¿Qué temas están? Las Sanchadas Ah, ese tema lo sacó de ahí de la serie del Chema Estábamos viendo esa serie y dos viejas se le hacen de acuerdo a su güey y le dice un güey a una estaban acabando de hacer el amor dice, ¿por qué me reclama si ya estábamos bien? dice, no, las Sanchadas dice, así somos nos hacemos pendejas pero así somos estábamos platicando pero la Sanchada también tiene su su garrote, así como la tuya que te laje de pleito ratero ¿de qué temas estaban hablando, lujo? ¿de cuál estaban hablando? chingada madre, ¿por qué son así las viejas? le dice una vieja a tu vieja oye, ¿cómo ves esto o esto? o sea, dos opciones ¿sí está bien? ¿cuál? pues sí está bien, las dos opciones no mames, ¿no? digo, no, a lo mejor tú vives con una vieja toda madre cuerda o una vieja que no te pela, culero o que le vale verga tu opinión yo soy Oscar y soy alcohólico compañeros, ¿no? soy Oscar y soy alcohólico últimamente me presento tres veces ¿no? un altercórum de la doble hay dos para mí para que no se me olvide lo que soy hijo de su pinche madre, ¿no? ¿ya es que pinche alcohólico este? oye, pinches grupos guangos no nos traes la mostrará fíjate aquí a unos pseudo servidores, ¿no? eso no es, ¿no? o sea, cada vez el alcohólico, güey más que esté en el servicio, güey no puede anteponer, güey no muchas cosas, güey, ¿no? y luego cuando es un pinche alcohólico pseudo normal no, porque exigen tanto si yo tengo que ir a ver a mi hijo pues váyase a ver a su hijo y no nos estorbe, hijo de su pinche madre váyase a hacer su vida ya ve luego cómo anda está peleando con sus hermanos pinche idiota bruto por sentirse normaloide por pensar que es bien bueno y bien tiernito porque todo el día trae como pendejo cargando un perrito ¿otra vez? ¿otra vez? y es que para nosotros los enfermos es este muy complicado a veces aceptar la derrota en definitiva, ¿no? porque este cuando habla alguien como yo los no alcohólicos piensan que soy fanático, ¿no? o sea, porque es muy complicado cuando no acepta la derrota en definitiva tal vez está el pinche normaloide dentro de ti el que le urge que todo mundo lo acepte por eso quieres trabajar hijo de tu pinche madre como loco para llevarte de vacaciones a tu familia a la playa una semana pero ¿quién te dijo que quieren estar dos días contigo, culero? pinche loco ¿no? ya no te aguantan ni en la central, perro háblanos de eso ¿cómo le piden las nalgas a la cafetera? a la gelatinera ¿pero cuál? ¿cuál? a la tamalera también no mames hijo de tu pinche madre ya dejó una papó madre en la no aceptación compañeros el alcohólico como yo se lastima mucho ¿no? cuando cuando no ha entendido que hay muchas cosas que están vedadas para él ¿no? y esto que voy a hablar es muy trágico para un alma débil ¿no? siempre desde que estuve anexado mi padrino Cecilio en paz me decía el mundo de allá afuera el de los normales ¿no? el mundo de allá afuera el de los normales y ya después yo le agregué al que no perteneces porque no eres normal el programa ¿eh? si practicas te va a servir para tener empatía y poder ir a visitar el mundo de los normales ¿eh? a dormir a trabajar o a ser familia pero no es tu mundo este es tu mundo si no ve cómo peleas con el mundo de los normales las primeras veces que no estás aceptado güey y quieres ir a convivir con los pinches normales pareces pinche Tarzán en la jungla peleando con el del micro con el del taxi con todo mundo hijo de tu pinche madre porque te duele que los normales tengan su vida y tú no puedes convivir ni con los normales ni con los enfermos porque al principio a través de la no aceptación no puedes convivir con nadie con nadie con nadie es nadie ¿eh? ay ¿por qué mi abuelito se fue a Estados Unidos si con puro teléfono te llevas de la verga no me imaginas en presencia ¿por qué un alcohólico como yo que no he entendido que ha tentado contra su instinto más hondo a través de la pinche despiadada obsesión del alcohol y de la droga ¿no? hay alcohólicos muy raros ahora que llegan las nuevas generaciones cristal o sea los que se truenan ¿no? los que se truenan luego luego con la terapia güey ¿no? pinche de generación cristal güey ¿no? que no aguantan la tensa y se chingan dos Red Bull o unos mojitos sin alcohol entonces vi un güey tomando en un aniversario mojitos sin alcohol lo que tomas se mojito pero sin alcohol le pones alcohol pa' que te haces pendejo no seas mamón mañana te voy a encontrar en la calle hincado mamándosela a un trailero y vas a decir pero no trae leche no seas mamón ¿no? la pinche alcohólica le gusta autoengañarse compañeros entonces un individuo que ha intentado contra su instinto más hondo pues es un individuo de alto riesgo ¿no? de alto riesgo y tanto pa' la sociedad de doble A como pa' la calle diría mi padrino si la gente te conociera ya trajeras camisas de fuerza en la calle y luego hasta trabajo te dan el pinche loco mayor sintiéndote allá empresario en la calle vendiendo tres chocolates cuatro limones o pepinos háblanos de los pepinos culero cuando les pones cera y los empiezas a acariciar pa' que piden más y luego le dices a los de la bodega ahorita vengo voy al baño estos compañeros yo yo en mis primeras intentos por eso no me quedo yo conozco el mensaje por ahí un verano del 87 88 no recuerdo bien no recuerdas bien un año de diferencia ahí tú llevas un retraso de dos años y no te has dado cuenta apenas estás enterando que hay el bicho mundial ay no mames pinche contagiadero da la cuarta ola no es la cuarta ola y no es así hola wey no wey nuestras autoridades de gobierno de la ciudad de México nuestro señor presidente Andrés Manuel nuestra jefa de gobierno Claudia Sherman y Gatell el de salubridad te dijo durante dos años que uses gel y nunca traes un gel hijo de tu pinche madre de cómo crees que no vas a hacer caso a la terapia o sea porque todavía crecen esas pinches mamadas el otro un pendejo me decía yo no creo en esa madre del COVID y yo no creías en el alcoholismo y ya ves que nomás a los pendejos nos la te dio che baboso soy todos compañeros porque soy un individuo hipersensible cuando yo llego recibo el mensaje allá en el grupo agrícola oriental estaba yo chavo ¿no? todavía estoy chavo ya ves que el alcohólico madura rápido los primeros 50 años y no me quedo por la vanagloria de la juventud por la anuencia de la enfermedad caigo al otro año en el 88 me imagino al grupo Zaragoza anexo de ahí me escapo de la granja porque me llevaban a cuidar marranitos y conejitos y me escapo luego este voy al grupo Tepito tradicional al grupo Morelos a Regla 62 al Merced a Castal Concordia donde me llevaban mi jefe a la Azteca ¿no? anexos Luz y Vida un chingo de anexos conocí Garibaldis también estuve una vez estaba en el Garibaldi allí en la Sur 2 enfrente del Maritel no me acuerdo que Garibaldi era y este estábamos en plena ¿cómo se llama? las de las noches ¿cómo se llama? ya se me olvidó Maratónica la Maratónica es de los pendejos en el mundo de Doble A se llama Guardia estábamos en una Guardia ¿no? y este por ahí de las 6 cuando iba clareando güey este se empieza a salir un güey y se salen todos hasta que estaba en la tribuna se bajó y vámonos ¿no? y yo me quedé nomás estaba una señora que estaba medio malita también que me salgo que me voy caminando ¿no? o sea no había mucha intención de quedarme con los Doble A menos que los culeros nos estaban cuidando donde se habían ido ¿no? ahí no entendía lo que me después me dijeron los alcohólicos para ir a un silio el mejor doceavo eres tú güey no se puede ni menos tú pendejo ya pásate el mensaje y de todos compañeros así estuve en varios anexos en el Luz y Vida Gero Generación Garibald no sé no me acuerdo no sé tantos pinches anexos estuve en algunos ¿no? no les digo como cuántos porque da pena años ¿no? luego salía de Media Luz y me iba a jugar el normaloide güey ¿no? me iba a buscar la Media Luz consiste en que te quedas a pecnortar dicen hoy en los grupos o sea llegas en el factor era llegar a las 6 de la tarde máximo porque ahí ahora empezaba la Junta Estelar ¿no? y ya quedarte ahí no había mamadas que la noche oye padre no déjame ir a la tienda por unos chocoroles porque no se den a la verga cuando ya llega aquí llega con su vida resuelta pinche baboso porque tiene que empezar a poner orden porque usted es un pinche incorregible pinche ingobernable baboso lo llevan a los compartimentos y nomás se va a dormir como idiota y ya te despertabas en la mañana dormías en la agrupación en la mañana te despertabas y achambiab en aquellos años casi no había alcohólicos que estudiaban ya ves que ahora la gente llega más joven y ya muchos van a estudiar en aquel tiempo puro que iba a chambear yo iba a los puestos el Erasmo vendía cacahuates en los micros el buen Viviano un padrino de Oaxaca que casi no hablaba pero ya tenía como 10 años sin beber era diablero de la merced el Beto A tenía sus puestos en la rinconada y ya privado y no así toda la banda éramos muchos media luz pero pinche alcohólico que no acepta su enfermedad yo luego antes de porque tenías que llegar a las 6 ya de repente cumplí unos meses y le empiezas a jugar el enganifas como que piensas que estás haciendo derecho de antigüedad como que ya no te la van a dejar de a pedo porque das tu séptima porque así te empiezas a pensar tus cosas y de repente ya estaba yo allá en X barrio compañeros en una esquina en una parada de camión esperando a ver si llegaba la susodicha la que no me quiso ya no digo nombres porque mi vieja se enoja y es que ya pasaron 30 años ya soy el único que le tengo miedo a mi vieja lo que no las conozco como pega güey si no también le tuvieras miedo y ahí estaba yo parado esperando a ver si salía la fulana y ya me imaginaba que le iba a hablar y que que me iba a reconciliar con ella que le iba a decir no lo vas a creer pero ya soy un chuper alcohólico doble A ya soy padrino ya me estoy rehabilitando ya ves que me dijiste que nunca iba a dejar mi marihuanita aquí estoy ya llevo dos meses limpio bueno tres de anexo y dos de fuera ya dentro de un mes me van a decir padrino ya les llevo mal bolo a los compañeros y coca cola y no la volví a ver y me volví a empulgar a empedar a enrogar pero a lo que voy es esto la falta de aceptación de mi enfermedad durante muchos años me hizo creer que el día que yo tuviera una pareja la iba a chispar o sea cuando crees que la solución está afuera si fuera por las parejas que vas a ser feliz no mames aquí hay güeyes que han tenido hasta cuatro matrimonios tienen la quinta no estoy bien enamorado pero ya es la quinta hijo de tu pinche madre háblanos de las otras cuatro donde están güey ¿no? todo corre de ti no no mames güey que traigas conflicto en tu casa pasa pero que tu papá te abandone y se vaya a Estados Unidos ya son mamadas y que vengas y digas no nos quieren no díganos porque no lo quieren hijo de su pinche madre energúmeno loco posesivo maldito que te quieres quedar hasta la casa de tus papás todavía ni se mueren pinche buitre cazador de herencias empezaste por quitarle el negocio perro ya no más falta que también le quites a la vieja entonces por esa situación de no aceptación yo volví a reincidir o sea por creer que el pedo no era mi alcoholismo por el pedo de creer que el pedo era aquí una vieja yo por ejemplo pensaba no mames estoy bien maldeado del pinche sexo y me siento bien solo pues como no si no tengo una vieja donde ejecute pues a huevo terapiaba el paleno chilo de pinches terapias fuertes y yo decía no mames como él no va a sentir soledad pues se va y se duerme con su mujer y tiene a sus hijos pero yo me tengo que dormir con esos hijos de su pinche madre con los talones en el culo el día que yo tenga a mi vieja de pendejo me voy a sentir solo ni que estuviera loco que me caso y me siento más solo y ya no te va a decir la terapia esa melancólica que se siente estar con alguien que te hace sentir más solo no usted se siente solo aún estando en el estadio Azteca hijo de su pinche madre porque el pedo es con usted y el día que juega en la América ya a veces se llena en tu pinche equipo tienen que regalar boletos ahí en la universidad les daban un chingo de boletos para que se llenen el estadio y un toque de mota para que vayan a gritar entonces este y esas eran las incoherencias de mi enfermedad porque a veces no te apadrinas por ejemplo en aquel tiempo yo no tenía pared no tenía alcanfor alcahuetes o sea me curaba con los media luz ¿no? y los media luz imagínate igual de idiotas que yo resentidos con la sociedad dados a la verde se acergan emputados porque tienen que dormir en un grupo y no en polanco ¿no? porque así es la pinche enfermedad o sea la pinche enfermedad te hace creer que estar en el grupo no avanzas y no corres no pues el pedo no es el grupo si con el grupo es un apoyo para que crezca más imagínese sin grupo idiota y ahí los velos que andan sin grupo pinche de sabe sin dueño ¿no? como dice la canción de la lámpara sin luz una biblia sin Jesús ¿no? los ves dados a la verga es único aliciente saber ahora qué tatuaje se ponen le piden séptima en el grupo gasto en su casa solo por hoy pero ella está haciendo la ronchita para su próximo tatuaje y quiere conocer un tatuador chingón que sea de doble para que le cobre menos casi nada porque hay weys que se quedan nada más porque la agarran de club y hacen una red de clientes préstame una lana préstame una y ya no le pueden pagar a nadie se van de grupo y se roban los tanques de gas de grupo otros hasta el café y otros al papel higiénico bueno otros hasta viejas se llevan no te dan ganas de decirles oye hijo de tu pinche madre te llevaste a tu perra pero no te llevaste a los anchos vete a la verga todos compañeros en mi caso fue un proceso largo por la falta de aceptación por la vanagloria de la juventud el otro día este dejé y concluyó en una plática que teníamos aquí estábamos hablando de creo que el décimo paso de los parámetros de la enfermedad que se desvía demasiado de sus principios tarde que temprano enferma y muere da a entender que te puedes desviar un poco pero el pinche alcohólico le dice te puedes desviar un poco si de por si está torcido el hijo de la chingada para nosotros los de bajo fondo los adictos los pinches abusivos los que le robamos cosas a nuestra mamá a nuestra abuelita son pinches abusos una puede ser ratero y otra puede ser pinche abusivo de confianza ya ves que no te pueden dejar a cuidar ni un pajarito porque se te muere de tristeza ¿no? me grupo un pinche malboro ahí y ni preguntas de quién son preestas que bueno que ya se apendejaron entonces para nosotros los de bajo fondo a veces somos muy crueles con nuestra enfermedad pensando a través de la recuperación que mientras no haya nuestras actitudes peros legales no hay tanto pero o sea tenemos un pinche margen de pendejismo muy grande ¿no? acuérdate desde que te dijeron ¿por qué bebes? ¿por qué te drogas? lo primero que pensaste pues no le hago daño a nadie si no le pido a nadie para beber ni para drogarme no les pides pero cómo le robaste el DVD a tu mamá hijo de tu pinche madre háblanos del paquete de pepinos que te robaste de la bodega perro donde te jambaste el último porque así es un pinche enfermo de las características mías ¿no? así decimos allá en el barrio ¿no? en los comerciantes ¿me viste? te reíste no me viste te jodiste ¿a qué se refiere? que te llevas con algunos vecinos y estás en la pendeja ahí hoy con el celular y de repente pasa un vecino y te agarra una mercancía y si no lo ves y hace pendejo no me viste te jodiste me viste nomás ¡ay cabrón! y piensas que era una broma no, no es broma entre broma y broma la verdad se asoma igual que tú así cuando agarras un culito ya si te ven ¡ay! le estaba pagando el mensaje porque eres bien chistoso con tu enfermedad ¿no? cuando se refiere a ver la enfermedad de los que te rodean la ves con pinches miralejos bien cerquita la grandas y cuando se refiere a ver tus defectos voltea los miralejos y así como bien lejos casi ni se ven por eso el principio es básico y dice esto de Alcohólicos Anónimos es ser cruel contigo mismo y considerado con los demás porque tú has sido al revés bien condescendiente contigo y cruel con los demás güey pinche doble moral güey ¿no? quieres vivir una moralidad pero que tu familia viva otra mira que verga una vez me preguntó un compa de los que son infieles barranos oye palino mi vieja crees que haya sido infiel digo no cuando mucho nada malas ves que tú lo has hecho oye pues que pasó pues con la mala que mire serás miado hijo de tu pinche madre una cuarta más mira que verga te gusta hacer pero no te gusta que te hagan estás igual que la que la terapia que sacó la moroco de ahí de la serie ¿no? la vieja se laje de la pedo a su marido porque tiene amante y ella también tiene y es su compadre su socio de negocios es el de la otra bodega es el de la IJ el de la JB no sé cómo se no sé cómo se denominan ahí o el de la rifa ¿no? así como tú andas sobre la cafetera tu vieja anda sobre el diablero mira para ti tu vieja puede ser un mueble viejo empolvado pero para otro puede ser un culo nuevo así como el culo nuevo que tú andas sobre ya es viejo para todos pero para ti es nuevo es un culo nuevo pero en el trabajo no es que es nueva en ese en ese en ese pasillo güey ya viene desde la subasta güey ya pasó por la viga ya pasó por cárnicos güey apenas llegó a los pepinos porque ya todo lo demás no la llena para el que entendió la terapia entonces es muy risible mi enfermedad compañeros tan risible que piensas que te vas a recuperar como tú quieres ¿no? y cuando te quieres recuperar como tú quieres conviertes alcohólicos anónimos en todo menos en una agrupación y este escrito en el desarrollo de la tradición habla como hubieron muchos dolores de crecimiento y dice bien claro una frase que muchos repetimos pero no alcanzamos a contener en la mente ¿no? dice que muchos tuvieron que morir para que otros viviéramos o sea ya murieron muchos güey ya no tienes que ser mártir pendejo si así es alcohólico decida si quieres entre nosotros si todavía cree que no es alcohólico ahí lo sugiere la literatura vaya a tragar alcohol ¿no? vaya a tragar alcohol chíngese tres pinches drinks y si siente que no es alcohólico hasta lo vamos a felicitar ¿no? si se avienta prolongadamente unas bebidas de vez en cuando cada tres güey y puede controlar su manera de beber pues no es alcohólico güey a lo mejor usted nomás vino por amenaza de abandono que su vieja le dijo que lo iba a dejar por eso vino o porque te sancharon yo conozco güey estar en doble nada más porque lo sancharon digo no mames tan siquiera tu sancho era borracho o por qué te consideras alcohólico no pues ya ves que dicen que si por la boca enfermaste por la boca haces de sanar suérvele pero lo bueno es que muchos no entienden las leperadas entonces compañeros cuesta trabajo al no aceptar porque la importancia que el alcohólico toque su fondo para que se sienta atraído por los pasos restantes dice un individuo que todavía está ebrio aún sin consumir ebrio de emociones lo que se llama la borrachera seca no se siente atraído por practicar los once pasos restantes quien va a querer depender de Dios quien va a querer confesar sus faltas ante otro ser humano y hablar de los efectos de carácter o desarrollo espiritual por eso dice bien claro quien se siente atraído en desprender tiempo dinero y esfuerzo por tratar de ayudar a otro hermano enfermo dice prácticamente nadie menos un alcohólico típico egocéntrico en extremo solo que para hacerlo esté de por medio salvar su vida por eso tienes que entender que aquí se viene a salvar la vida que inicialmente es el problema del alcohol y de la droga pero esa madre son trastornos de males más profundos mentales emocionales ya desde morro no piensas bien desde morro ya tenías ganas de bajar el switch de la vida y a la verga esa es la realidad desde años antes de tener contacto con el alcohol ya tenías depresión nomás que no te dabas cuenta no sé si algún día te pasó que venías de la escuela de la primaria hacia tu cantón y de repente te tirabas al suelo que es que te sentabas aventabas la pinche mochila así en la calle te recargabas en la pinche pared así como años después ibas a quedar borracho o a veces ya tenías una noviecita en la secundaria y en lugar de estar echando novio en un café ahí le cargabas la mochila y de repente ya estaban tirados los dos en el suelo agasajando como pinches perros o ya se te olvidó cuando te agarró una cuatrimoto de policía ahí en Chapultepec que de repente dice un policía bien bonito ¿verdad que sí? de esas cosas que te das cuenta que nunca ha sido normal o sea la gente común tiene baños para entrar a hacer del baño tú donde sea te sacas la riata y orinas hijo de tu pinche madre donde sea tienes menos vergüenza que los perros igual que los perros te gusta coger en la calle en el coche porque es más excitante es loco desafiante pues no eres normal no te gusta lo normalito y volteate y súbete y gira 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 no eres normal güey entonces aceptar a los años que mi primer pensamiento siempre es enfermo que el programa la terapia sirve para contrarrestar mi enfermedad el primer pensamiento siempre es enfermo es el principio de doble A que hasta donde podemos constatar no hay prueba no hay prueba ferviente que a uno de nosotros los enfermos se nos haya arrancado el instinto impulsivo que es el impulso instintivo que de repente se te cierra en la calle un coche y ya tienes ganas decir hijo de su y te acuerdas solo por hoy que Dios te bendiga de repente andas en la calle en enero en la cuesta de enero dado a la verga fondeado sin dinero ya es que aquí nomás vienes a presumir que eres de business pero nunca traes ni para la séptima culero y de repente ves un culo celestial que pasa y te acuerdas no la otra vez me fue mal no me repongo de los gastos es que pinches viejas dicen que no piden nada pero como reciben y tu pinche impulsivo adicto hijo de tu pinche madre toma y toma por ti crecieron las recargas de Oxxo ¿por qué? porque eres un individuo que te urge quedar bien te urge que el mundo se entere que eres paquito y que ya no harás travesuras o sea quieres que la gente tenga una opinión de tu persona excelsa de poca madre porque no te aceptas quien eres por eso nunca te muestras como eres te muestras como eres ante la situación de apenas conocer a la gente cuando conoces una dama no mames hasta aprietas el fundillo para no aventarte un pedo hasta no dices groserías hasta tu voz aguardientosa de mama vergas la quieres hacer aterciopelada seductoramente hasta hablas de poesía de rancho barato te amo te amo te amo te amo te amo de aquí a la luna de pasos de tortuguita de ida y de regreso vamos a darnos unos besos de mariposita no te digo cuáles son porque vales ver no 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 y tanta pinche mentira que dices no el tener que entender güey que esa pinche parte del enamoramiento güey es una pinche farsa en uno enfermo como yo al inicio amor güey cuando ya pase la pinche bruma de tanta mamada que dices por ahí de los dos tres años güey no cuando ya conoces a la persona como es no como aparentaron los dos hipócritas ya es que hablas de amor pues mandas cada seis meses a tu vieja a su casa vete a la verga si te extrañas será la locura no que extrañas de un pinche loco no de una loca entonces esas cosas compañeros se mueve todo eso a través de que siempre he sido así ilusorio la otra vez hablaba yo con el con el pinche cachetón antes que empezara la pandemia estábamos ahí en Coyoacán días antes de que cerraban todo estábamos chingando un café él y otros no me acuerdo quién es pero me acuerdo del cachetón porque de ahí salió la terapia estábamos haciendo una banquita chingando un café un tabaco y estaba un borrachillo un señor ya como de 40 años de los que venden pulseras y así y le dice una extranjera no te venden la pulsera le quería hablar palabras en inglés como es todo alcohólico además se aprendió la de hola yes y no pollito chicken gallina que ay peace and love open the window open the door nada más y ahí estaba como unos 5 10 minutos y la mujer le toma atención curiosa de otro país también ya una cuarentona y de repente pero extranjera ya ves que el paisano nomás ve un extranjero y aunque esté culo es extranjero no es que parece es china no es oaxacaña es del Istmo y ahí no se parece y este y hola y va y no le compró nada y ya que se iba la señora se le queda viendo y va dando la vuelta y él todavía le dice así te amo I love you pero yo le dije cachetón le digo ve como se ve la bruma así como en las caricaturas la sonda de la ilusión y güey se queda así con un convencimiento güey de lo que dijo era real dice porque somos así los alcohólicos porque somos ilusos y el pedo no es ese esa anécdota la va a platicar un chingo de años aun cuando llegue a AA y conocí a un extranjero en Coyoacán y nos amamos mucho y cogimos demasiado así como tú como la que acabas de conocer Coco dice que el alcohólico es tirado o dado a los sueños de Pompi Poderío porque es un idealista en bancarrota por ejemplo estoy hablando de tratar de llegar a la misión y a la derrota en el aspecto que sea porque somos muy fantasiosos y hablo en plural para que te sientas parte ya ves que nadie te manda en cuenta nunca tu papá te preguntó ¿estás de acuerdo que me voy a ir de la casa? ¿no te preguntó? ¿o si te pidió tu opinión? ¿eh? no le importaste bueno si manda gasto pero no le importaste y nomás para que de grande no le reclames si supiera cómo lo odias y cómo le mentaste la madre en la hacienda y entonces ¿qué estaba hablando cachetón? que la misión y la derrota pero ¿por qué? ¿qué tema iba a ponerse? ¿eh? fantasía fantasioso ¿no? ilusorio por eso de todas te enamoras creas esa idea alguna vez no sé si le haya pasado a ustedes o al primo de un amigo que se enamoró de alguien que no tenía un motivo por qué lo amaras bueno para que entiendas más que te enamoraste de alguien que nunca te amó ¿te se hizo la capital? o sea tú te enamoras de todo de todo los que tuvieron la experiencia de ir al table dance con dos privados te enamoraste de Shakira de Samantha güey de Estrella de esta Carla Katherine de esta ¿cómo se llamaba la otra? Alexa del Caribe ya las de mi época la mayoría para descanse ¿no? para descanse ya hoy antaño ¿no? y en esas ondas güey yo una vez en una tocada del barrio me topé una ruca ¿qué onda besotes? besotes Dios es marcamadre güey Dios que te hacen que las patitas te floten Dios que te dan ganas de ir gritando oh mamá ella me ha besado chido vámala y nos vemos a los ocho días quince días la topé en otra tocada ya con su novio me imagino y me puse mal sentía hasta traición sentía hasta celos no era nada mío como cuando llegas ¿no? al table y le dices al garrotero ¿qué onda güey? dile a aquella que ya vine tiene un cliente güey oh toma palchesco se lo recibe pero de todas maneras tiene un cliente de pomo y tú nomás le vas a invitar dos copas ¿no? toma güey dile que se apure ya de repente llega ella ¿qué pasó güey? ¿ya? le invitas y te dice pero deja ir a acabar con mi cliente porque todavía nos falta media botella y se ve que trae para otras dos por eso tú vas y robas al trabajo para invitarle un pomo para la próxima güey por eso te gusta la de botas de charro güey porque desde niño por la jerarquía te ganaron el mandado ¿si te acuerdas güey? como llegaste a las bodegas de chalar y la nueva se fue con el patrón puto pero que no nos has hablado ¿si te acuerdas de niño güey? como la que siempre te ilusionaste la viste partir en la bicicleta de tu amigo ahí colgadita con su mochilita y joder de su pinche madre ¿no? o sea esas mamadas güey llegas al grupo güey dices que eres acomplejado un acomplejado siente que no merece nada tú llegas a cualquier extracto social y volteas a ver el mejor culo y puta madre y luego te ilusionas te enamoras y cuando ya no la ves en los apoyos te dan ganas de ya no ir no luego ya andas como la de la mochila azul no te diviertes con nada ¿qué te pasa padrino qué te pasa? me dicen en la escuela y me preguntan en la hacienda y hasta ahora lo supe de repente cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente la de la mochila azul la de ojitos dormilones me dejó gran inquietud no me crees si ahora los ojos si vas a ver ni la pasión de comunicaciones ni a la hacienda yo quiero ir no me divierto con nada me hace falta su vivir me hace falta su mirada de recuerdo me quedan sus calzones las hojas de un cuaderno de un inventario dice amor entre borrones porque si ella ya no vuelve a mi grupo mi corazón será muy triste ya cuando estás entre los alcohólicos le quieres cantar la de vuela vuela a otro grupo nada si tienes ocho mujeres en tu vida extrañas a la primera a la segunda a la tercera a la cuarta a la quinta a la sexta a la séptima a la octava a la novena a la décima y nomás tuviste ocho una vez me invitaban con el tema adicto a una mujer que ya es mi tema y la primera vez que me invitaban me subí a la tribuna y les dije yo no voy adicto una mujer yo voy adicto a todas hasta las que todavía no conozco o sea cuando ya conoces tu enfermedad yo ya llegué inculado al matrimonio y todavía no tenía novia entonces cuando la conocí luego luego cuando la ves así caminando de espantan ya ves que son las pinches viejas de coqueta les hablas y le hacen así con su melena y tú con el vaho del amor vas y le hablas le dedicas la de José José y la de ¿cómo se llama esa? ay se me fue la orna dice fui y te dije hola ¿qué tal? ¿ya han oído esa canción? dice poco a poco caí entre tus brazos escuchen esa canción y voy a ver como le queda hay un güey que me dice ¿por qué me gustan todas las de José José? digo porque era borracho y se las ponían a su vida y ya cuando te mandan a la verga te la quieres encontrar y cantarle la de Pandora ¿no? ¿cómo te llamaron? ¿cómo te llamaron? era en silencio la pregunta entre ellos ¿no? ¿nunca te has puesto a pensar qué sería de la vida de la que amaste y no se quedó en tu vida? de esa que dice la literatura que amaste y que tuvo otros planes en su vida en los cuales no te involucró y de ahí te volviste borracho o te tiraste más al alcohol ¿qué sería de su vida? ¿apoco no lo has buscado en el Facebook en las noches hijo de tu pinche madre? che perro ladino aquí hubo un hijo de su pinche madre que se va con las putillas por la puerta de atrás y apresurado padrino me encontré a mi ex en las redes sociales ¡ah no me digas qué casualidad! millones de cibernautas y tú te la encuentras yo no me encuentro ni a mi familia en las redes sociales y luego me dijo que si nos podíamos tomar un café yo no me digas ya fuiste no todavía no voy a ir todavía no he ido estoy pensando y al otro día llega no la neta es que sí fui y luego wey no pues la verdad como que ya ya no me movió ya no te movió wey todavía pensabas que tenía chiches que tenía chiches de sacapuntas wey pues tiene tu edad está igual que tú de fondeada pendejo nomás que te quedaste atrapado a los 18 años por eso hay viejas o weyes que no la chispan de su pareja digo llevas una relación de 8 o 10 años nomás te enamoraste del primer mes nomás y con eso sigues caminando con el recuerdo que van a regresar y que van a la reconciliación hoy la reconciliación son tres cogidas y de 5 minutos dice la Claudia a ni eso bueno tres cogidas al año no mames como crees que vas a iniciar una relación enamorándote con un verga muerta el hombre busca el amor para tener sexo la mujer da sexo para encontrar el amor estamos hablando de los enfermos digo los normales que nos están viendo ustedes pónganse a ver este la familia de 10 o la novela si nos dejan que está muy buena ¿a poco no está muy buena compañera? ¿quién te siente siempre la protagonista? la millonaria que la zancharon pero era que se enamoró de un güey de 15 años menos y guapo y garrudo los que traigan arañar las paredes ¿no? entonces compañeros es el pedo de la fantasía ¿no? cuando aprendes a detectar cómo has vivido entre una total fantasía te lastima mucho lloras güey pero no así exageradamente sino como niño güey ¿cómo es posible que tanto desmadre mi vida hijo de su pinche madre? porque un güey este fantasioso se convierte en un chismoso un pinche IBM peor que vieja ¿no? de lavadero ¿no? y ahí ya supiste y ahí pinche chismoso ¿no? pinche inmoral moral no tiene un camarada decía el hijo de todo a su madre no es que yo no he rompido los platos como ustedes y no he manchado las sábanas dice y mi padre no me dijo que mientras no haya no haya rebote en mí no hay pedo en ti no pero en tu familia así hijo de tu pinche madre ella desquiciase a todos hasta la locura con tu pinche locura sexual con tu vieja dice el folleto de Alanor dice que la mujer de un alcohólico cuando se casa no nomás hereda su alcoholismo sino su pinche neurosis su pinche condición sexual loca ya ves que no eres normal hijo de tu pinche madre ¿no? si de cuando cogías solo o sea cuando te masturbabas ya de repente te aventaba la de afilador con tu pinche vela amarrada en el tobillo bueno en tu caso un pepino vaya ves hasta pornografía de viejitas te excitan las canas porque tu abuelita no te dio la llave del ropero bueno y es la fantasía a través de no aceptar mi enfermedad yo soy un individuo que no tiene estima propio desde la infancia un individuo que no tiene estima propio está incapacitado para darse afecto por eso busca que los demás le den afecto los demás ¿y cómo consideras el afecto Oscar? con un abrazo y que te digan te quiero a mí ¿eh? aunque te traten de la verga pero con que te den un abrazo en la noche pinche caricia de perro y hasta mueves la colita con tal de que te acaricie pues ¿por qué crees que de mascotita tienes un perro? sientes que son los que te entienden encuentras empatía en su tristeza y en su soledad háblanos de que te hubiera gustado tener vida de perro ya la tienes pero el perro tiene más dignidad que tú el perro van y lo tiran y regresan porque le dan de comer pero a ti ni de comer te dan te sirven de desayunar a las 7 de la noche agarrenme un cigarrito ¿no? por favor entonces es muy poco el progreso que puede obtener ya crees que ahora ya estaba terapiado con los pepinos es muy poco el progreso que puede obtener el individuo que ya está dice que ingresa pero dice si ingresa dice ay yo ya no soy nuevo es muy poco el progreso que obtiene el individuo que ingresa a la AA si no se da cuenta desde luego de su devastadora debilidad y las consecuencias si logra un grado de fe va a ser precario nada más para ir transando con no beber lo oyes en las tribunas que es súper alcohólico y siempre llega tarde a sus juntas lo oyes en la literatura que es alcohólico fondeado y prefiere estar con una putilla que en su junta a las 8 a las 8 yo no lo conozco el compadijo entonces compañeros pues eso es un día de vivir no un individuo que necesite aquí ayer yo platicaba con unos compas o el padrino de tanto padrino que hay en otras agrupaciones no por hablar mal sino por ver la disyuntima padrinos que tienen más de 20 años sin apadrinarse suena mamada cuando un servidor dice que a mayor tiempo es mayor responsabilidad como servidor tienes que apadenarte para tu vida y luego para el servicio hoy está de moda que cualquier pendejo idiota quiere abrir un grupo para sentirse padrino así como para que ya nadie le diga nada de todas maneras su vieja te va a seguir diciendo porque quieres abrir un grupo para servir o para mandar en los demás grupos tienes que llegarte a formar y a ti no te gusta formar y en todos lugares donde vayas tienes que formar la otra vez se los decía vas a una cola una formación del banco de las tortillas y hay 20 militantes en la fila y te formas estás pajareando a ver si se apendejan y tú se apendejan y de repente metes a 10 a la mitad y si nadie te dice nada y dices a huevo ya me lo chingué y de repente estás otra vez siendo el pendejo como es su costumbre y una suma y le corres para adelante y los de atrás dicen formete hijo de tu puta madre te sacan a mentales de madre ya cuando te vas a formar ya bajan del 35 por no quererle formar ya ves que no quisiste ir a la vacuna porque había mucha gente ya van en la tercera y tú ninguna pendejo y todavía quieres llegar a la vacuna a condicionar pero no te hago credencial de lector o sea quieres que te ruegue o que te den una lana por inyectarte no seas mamón tú crees que en doble a mucho se truena porque el pinche enfermo luego lo piense que voy a ganar económicamente viniendo aquí si tu güey pide el séptimo en lugar de dar pues porque creciste a lo pendejo que te decía el idiota o la idiota de tu mamá come no quiero come no quiero come y te doy domingo o sea te premiaban por vivir pendejo a los perros les dan un premio de una croqueta cuando hacen algo bien tu hijo de tu pinche madre para comer para drogarte pues ya no pediste agarraste eres un güey abusivo vagado de ti mismo pinche padrote de la humanidad simulacro de trabajador no se enojen estoy hablando de alguien imaginario de los que no vinieron no no ustedes no mames de la que pinche disposición tiene en la padrinaje es el diario vivir también no pues en la padrinaje es el diario vivir los que tenemos la costumbre de subir a la junta de tribuna yo por ejemplo en la mañana subo cuando no compartía mucho subía aquí o ahora cuando no comparto me subo a mi tribuna en la pandemia me entusé y no salí casi me subía a dar mi mi tribuna y hasta el último es el diario vivir no así a mi me enseñaron ya cuando te vas a bajar y como un diario vivir aunque sientas que no hubo movimiento a veces el alcohólico piensa que nomás lo tiene que hablar cuando hubo movimiento o sea como si en la vida estuvieras estático y a veces tienes que sacar esta emoción por adelantado te subes a la tribuna y hablas del buen vivir y en la noche llegas silajes de apedo en la mañana todavía no vas y al trabajo y ya le metaste la madre a tres todo el mundo está mal menos tú te metes en reforma en sentido contrario y ves un güey que viene al revés y dice hijo de su puta madre después de ver cinco dices pinche mundo está loco de repente noticia de última hora dice el radio un loco va en sentido contrario en reforma y todavía piensas uno un chingo ya crees que todo el mundo va al revés güey ¿no? confundes la magnesia con la gimnasia cuando tienes que ir a dormir güey vas a todo menos a dormir güey a desvelarte en el celular güey en el pinche en el televisor güey y en el día andas como pinche vaca babosa bueno hay pendejos que trabajan hasta de noche y no son veladores de por si eres idiota imagínate y desvelado toda la vida y luego les pregunto si quieres que dicen ya me acostumbré a estar idiota sí yo tengo una autonomía en mi vida a la hora que me duerma me despierto a la misma hora para que ya la pienses y te desvela pues hay güey se desvelan pero se paran a las 5 de la tarde ¿no? y esa se la aprendí a mi jefe y a mi jefa cuando llegaba yo a las 4, 5, 6 de la mañana hasta la madre mi jefecita en paz descanse me decía bañate en chingue vete a abrir el puesto porque eso va a parar tu papá y te va a empezar a chingar porque a mi jefe le decía mándese cabrón a abrir el puesto porque si no en la noche no vuelve a dejar dormir el hijo de su pinche madre ¿no? ese examen la aprendí para aplicarla hoy en ese tiempo no la entendí en ese tiempo pues imagínate güey yo llegaba a abrir el puesto mi jefa llegaba tarde a las 10 y media y la empezaba yo a regañar hasta que lloraba che vieja inconsciente que no sabía que su hijo estaba crudito y tenía que dormir y ya que la cagaba me metí abajo del puesto a dormir mi mona y en la noche otra vez no volvía a llegar hija de su pinche madre entonces ves ves como a tus hijos güey no son bien latores en la noche no dejan dormir levántalos temprano y vas a ver si no dejan dormir y ponlos a hacer algo pues todo el día como tarados en el celular pues no mames ponlos a hacer algo llévatelos a correr practica algún deporte con ellos ponte a estudiar con ellos y vas a ver si chingo a mi madre de las ocho no quiere dormir imagínate todo el día como tarados ahí con la pepa pink ¿no? oh por eso la celebración cristal está de la verga la que sigue quien sabe como se vaya a llamar pero también está de la verga ¿no? si nosotros que nuestra niñera era la señorita cometa güey no son de mi época este ultraman ultra seven el chavo del ocho güey este chabelo güey ya los que los jugaron con la pepa pink pues andan todos empepados ¿no? los nuevos ¿cómo van a venir? hoy le enseñan y no digo que hay que maltratar a un animal pero hoy al ser humano le enseñan a convivir más con un animal que con su familia ¿eh? hoy al ser humano se enseña a convivir más con las redes sociales de gente que no conoce que con los que conoce ¿no? hay veces a las señoras publicando aquí poniéndome sobria con mi bendy y su hijo oye mamá ya te dije cuando soy en algo importante no me estés quitando el tiempo cabrón toma la pepa pink ¿eh? de reyes magos ya le trajeron una pinche de tablet a tu hijo un celular ¿no? fuga ¿no? fuga o sea cuando se pierde el afecto la la convivencia ya hay más pedo ¿eh? cuando y ahora ya hay hasta novios cibernéticos ¿no? vi yo en una publicación cuando empezó la pandemia un chino de viejas que vendían un pack no sé qué es eso yo conozco el six pero el pack no y no me gusta preguntar mucho pero cuando era morro mi tío Porfirio y mi tío Lucio de donde quiera que estén que Dios los bendiga eran cabulas y luego ahí mis jefes tenían local ahí en circunvalación donde estaban las muchachas ¿no? y me decían ve y pregúntale ¿qué vende? como estaban afuera de casa del deporte y se a lo mejor venden algo del deporte y te ves bien ridículo de niño llegar y preguntarle ¿qué vende? y nomás se ríen ¡ay niño! entonces no me acuerdo que yo me meto a preguntar ¿y qué es el pack? pero ya de repente vi que anunciaban ¿quiere ser mi cibernovio? y dije ¡ay no mames! yo me quedé en trato de novios ahora ¿cuál seré el cibernovio? ¿cómo es compañeros? a ver explíquenme está más cabrón si teniendo en presencia una vieja te ilusionabas aunque ella no te amara ahora imagínate a través de las redes sociales ilusionarte hay gente que se enamora hasta de otros personajes de otro país ¿de dónde eres? de Venezuela ¿no conoces México? no no pues cuando gustes tienes un amigo aquí ah pues mándame para mi avión y hay güeyes que le mandan pero para un chingo de mensualidades del avión si es así yo me estoy equivocando ¿eh? y otros cuantos que te escriben la vieja y te metes a tu perfil y la ves bien buena y luego luego piensas no mames no híjoles yo no olvido al año nuevo porque me ha dejado cosas muy buenas me dejó una burra una buena pepa ¿te le metes ahí? ay no mames ilusorio ¿cómo crees que de la nada una vieja que está re buena te va a escribir? como si fueras el youtuber que tiene 50 millones de seguidores ¿no? hola bebé ¿cómo estás? ¿cómo contesta el bebé? bien ¿y tú? no tan bien cuando te dice ya no tan bien el tercer mensaje va a ser necesito una lana vamos a hacer una videollamada hot bebé pero no seas malito me hace falta para para mi maquillaje para algo ¿no? 250 pesos ¿si es así cachetón? y empiezas en la videollamada y no pues empieza a toquetear y tú ¿cómo te pones padrón? y de repente ella te dice ahora tú bebé tócate che bebé imagínate que una ciberespacio te diga que te toques cuando tu vieja no quería ni que te acostaras con ella y ahí te empiezas a tocar y de repente te dice ya te grabé el video ¿si es así padrón? no vas a depositar esta cuenta 5 mil baros y no todas las redes sociales se van a enterar hijo de tu pinto y es crucialmente tu familia y como eres un pinche morboso anónimo como al grupo vienes a hablar de un chingo de educación y de moralidad no mames ¿cómo se va a enterar todo el mundo? si es así ¿no Rigo? como te lo aplicaron yo que he hablado tanto de los alcohólicos hijo de su ya el segundo día que están sintiéndoles nomás tengo cuatro mil bueno depósítamelos y mañana los mil ¿alguien le ha pasado? eso hay que hablarlo ¿eh? si les ha pasado ¿no? y a las mujeres se las aplican más ¿eh? serio vamos a hablar abiertamente ¿no? las mujercitas el día de hoy muchas las enfermas están devaluadas ¿no? y esto se usa mucho en las redes sociales o en los gimnasios imagínate tu propósito de año nuevo fue ir al gimnasio pinche gorda ¿no? y llegas al gimnasio acá toda complejada dada la verga que no te quieres ni meter a las regaderas y de repente llega un güey cerca está como siguiéndote güey ahí los aparatos ¿y qué piensa el ego? no mames como que este güey quiere ser mi instructor personalizado ¿no? ya de repente dice no mira muñequita este no es así es así gracias muchas gracias y en silencio le haces como el cachetón I love you I love you much ¿no? ya los tres días que te ven al gimnasio te dice buenos días ¿cómo te llamas? si quieres bájame tu celular para que te mande una rutina y unas dietas no yo soy buen yo antes trabajaba no ya cuando te empiezas a ser tu amigo como a los 15 días te va a decir ¿a qué te dedicas? ay pues yo este mismo que le digas eres ama de casa soy empresaria pongo uñas ¿qué dices? ¿y tú? no me da pena muñeca pero estudio pero también soy stripper porque tengo que sacar para mi estudio el ego es el enemigo número uno si los hombres su locura es que una reybolera sea su amor para las mujeres un güey de un baile exótico bueno esa noche llega con su marido y dice ay hijo de tu puta no está de culera en serio ¿eh? y él sabe que eres casada y te va a empezar a tirar el anzuelo te va a seducir hasta que te empiece a extorsionar ¿y cómo eres? pendejo pendeja te aparenas con el padrino padrino fíjate que hay una muchachita tipo teigolera que le quiero hacer cambio de aceite y tal vez ajuste de general te dice a tu padre está bien güey pero a lo que vas ve a los de él y coge no te vayas a exhibir como tanto pendejo ¿y qué piensa el bebé egocéntrico? chale ni que anduviera con una de esta palabra una de de indiapaluca o de ¿cómo se llama? ¿de dónde son estos? de guatemalpa de guatemalpa güey es como para lucir güey como para andar en un centro comercial las viejas igual güey las viejas igual güey pues va a querer andar con el muñequito en la plaza comercial ¿no? no sabes una palabra que está de moda y salió de las mujeres que se llama sugar mommy es por las mujeres ¿sí sabían eso o no? ahora ya está el sugar daddy que es el hombre pero antes nomás era de las mujeres ya tiene muchos años en Estados Unidos ¿no? yo una vez tuve una experiencia de esas ¿no? ya después de la situación la muchacha me decía ¿y cuánto me vas a dar al mes? yo ¿cómo? no, pues te dije que andaba buscando un sugar daddy y digo ah no yo soy azucarado no adinerado ya bien tonestré yo pensé que buscabas un diabético y es ilusorio tan ilusorio que te puedes agarrar a una mujer de la vida galante y darle un chingo de dinero cuando te hubiera salido más barato ir ahí a San Pablo ¿a cómo estaban César? 3.50 con todo el hotel de la cintura para abajo de la cintura para abajo y ya sin sin blues y sin bración 500 y con posición 300 y con trato de novios 700 ah no man 700 pero te hubiera salido más barato güey yo cada yo cada coigo que dicen que trato de novios me imagino que vas a llegar y te va a hacer un berrinche güey y te va a patear la puerta y se va a salir corriendo en medio vasillo de hotel ¿no? así es el trato de novios ¿no? se va a salir corriendo con una esposa en la mano ay que horror sí no pinches viejas tóxicas ay 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 porque eres fantasioso y por la fantasía has sufrido demasiado la fantasía es en la inmadurez cuando no hay madurez emocional no está escrito por eso la importancia que madures ya cuando madures si alcanza a madurar te vas a reír de tantas pendejadas que has hecho en la vida de tantas pendejadas bueno hay güeyes tan inmaduros que cuando tienen una novia y saben que no lo quiere un día llegan de mamones con un anillo de compromiso sí no la pudiste güey detener en tu vida con los 200 que le das con los 3 tacos de tripa con las reconciliaciones con pozole ya ves que la tienes tan morta de hambre que piensas que el pozole es un banquete o los mariscos ¿no? de a 200 varos en bufet ahí en la vida la langosta entonces le dicen la langosta la tuya quiero que seas mi mujer su hijo y tu mujer no pero para toda la vida y hasta planeas un pinche dice que no eres cursi hijo de tu puta madre pero hasta pones el pinche anillo adentro de una copa de helado y se queda no nadada lo primero que piensas este pendejo porque quiere que me cases si no lo amo pero la convences porque eres hábil tienes el don de la convicción ¿qué se siente haberle pedido matrimonio a alguien que no quería casarse contigo? ahí tengo a dos formaditos a ver no pues todas las mujeres han sido buenas en tu vida pero tu inmadurez se echa todo a perder en la pinche inmadurez no tienes capacidad de reacción wey y las quieres tener a mano dura o a comiseración cuando no le reglas y le suplicas las quieres amenazar o las quieres estrojar wey una mujer cuando te ama te ama desde el principio ¿sabían eso? sí porque ella ya te echó el lente aunque tú te sientas grande y conquistado la terapia del facebook si en la primera vez que van a a trancar la verga como me explotó después a la señora bueno para que se oiga para que se oiga menos grotesco la primera vez que van a cuchiflancha si traes sus calzones normales las seduciste pero si traes su lencería ella te cogió ella no sabe ella no sabe que día le vas a hacer a la mamada ella diario que la ves y le das sus besitos ay no como crees no ya trae la pinche pantufla escurriendo pero claro si que no se cuando está poniendo la lencería cuando te va a ir a ver le hace por si me abraza por si me besa y por si se pasa ojalá esta persina ojalá y sea hoy ¿no? ches viejas y este ya sabrido que iba a decir la primera vez que vas y que por qué lo dije seduce pero por qué lo dije en un ejemplo digo chale la pinche prostituta se va con cualquier pensamiento ya hasta me estaba imaginando yo el cachetón con su tanga es que traen un circulito no yo una vez me compré una pinche tanga de elefantito y le tuve que cortar la trompa está bien está bien la posta güey mira güey yo la tengo chica pero Golda ese elefantito en esa pinche onda güey de quererla someter a tu vida eres capaz hasta de hablar de amor lo que otra vez decía los que van ahora a tener sexo con depresión que van y se acuestan en el subconsciente cuando estás adormilado sale todo la verdad de la perversidad del alma o sea la perversidad del alma es todo lo que traes y va a exigir tus supuestas necesidades no le aventas tu palito mágico de media hora te acuestas estás ahí con ella de la cucharita y le empiezas a decir así medio dormido le dices te amo de repente está flaca y le dices gorda de repente está gorda y le dices flaca te amo y luego te le dices quiero ver jugueteando con risas y canciones un muñeco de trapo mi tatu mi tatu no te gustaría tener un un hijo conmigo ella piensa ya tengo tres nomás dile hijos pa que tanta mamada como tu no lo has tenido hijo de tu puta madre pero con tal de que te quedes en mi vida te voy a hacer un hijo de tu pinche madre y hasta le voy a poner tu nombre pa que te la saques en la vida pinche ridículo así piensan como quieres que le pongamos como tu ella quería ponerle el nombre del que todavía ama pero tú te ibas a sentir chato pero no te preocupes los hijos que no son tuyos a sus hijos les van a poner el nombre del otro aquí es pura experiencia aquí no mamadas aquí mamadas nada más a Chile o sea la calle de Chile entonces compañeros en esa situación pinche alcohólico este mentiroso como no la puedo retener con dinero tal vez con prometerle matrimonio o con cuajarle un hijo pero hay weis que no le pueden cuajar ni un flan y cuando no te quiere dar un hijo cuál es la que sigue la que sigue vamos a comprar una mascota si mi amor como lo quieres no pues yo como ya me acostumbré a ti yo quiero un perrito chiquito y hasta lo visten como niño ya que no podemos tener hijos vamos a tener perros y si la perra se embaraza ya tiene nietos neta a mi no es mamada yo no Sergio todo con que sea con tal de estar juntos todo lo que sea con la promesa de amor más baja que tenemos los enfermos no te vayas por lo que más quieras no te vayas cuando las tóxicas están imputadas que le dicen a su varón sácate a chingar a tu madre pinche perro mal nacido sácate a la verga pero vete despacio para que no me duela tanto si te tardas 15 días te devando por pensión alimenticia ah no que nomás tenemos un perro no o sea estoy hablando de lo que nadie habla cuando te peleas con tu pareja cuando yo vives que haces te agarras dos mudas en tu pinche mudanza de dos bolsas de plástico negro y te vas y dejas todo baila la verga llévese todo hijo de su pinche madre no dejas tu apartadito como el apartadito que tienes en la casa de tu mamá pues o regresas de pinche fracasar tus hermanos te ven como inquilino que pasó si yo soy el más grande pero el más pendejo ya les enseñaste que cuando vaga verga hay que regresar a pedir chiche si vienes a vivir un departamento un hotel pinche afeminado maldito asqueroso así como no va a tener ganas de tener otro amor hijo de su pinche madre viviendo de mamá chichotas y de papá vergotas por eso quieres un chingo a tu papá porque todavía vives de él hijo de tu puta madre cuando te lo manda a tu mamá pinche perro de la subasta es que los que no están viendo aquí hay varios de las centrales entonces hay que mandar terapia por letra o por subasta los de los pepinos los de los jitomates los de las hortalizas bueno y los de la merced que en lugar de vender frutas venden el sexo creo saludos a toda la banda de la central de abasto especialmente a los que ya están trabajando y no se hacen pendejos no yo a la novia de los 18 años cuando se fue ¿sabes yo qué pensaba? no es mamada yo sé que es joven el único pendejo que piensa así ¿cómo no se fue embarazada? no con la ilusión de un niño sino yo pensaba si hubiera ido embarazada hubiera regresado por los pañales y por la leche porque así oía los compañeros que decían decía vale verga conmigo no van a regresar bueno ni una mascota tuvimos hijos de su pinche madre aunque sea para que por las transmisiones me estuviera cantando pinche perro y te llevaste las whiskas perro ¿no? por eso los que somos así de frágiles cuando conoces un amor vamos a ponerle amor porque a todo amas nomás que tienes una rara forma de amar todo lo que amas lo haces así otro culero es de las cremerías por eso cuando conoces un amor que todos son tus amores ¿qué es lo primero que haces? ya cuando es tu novia y pasaron los días de estar coge y coge y que ya no puedes ir a coger tanto porque el hotel lo cobran aunque creo que ahora es bien barato con rejón van un chingo a los hoteles no mames 300 baros sale más barato que rentar yo vivo en una calle que se llama presidente mazarí de esquina con Horacio tú vives en la 33 pues no mames o vives en la calle Juan Escutia esquina avenida del silencio ¿qué haces después de que ya pasa la pasión de estar cogiendo? ¿qué haces? todos tenemos la experiencia o sea ves como no te conoces güey quien no conoce su historia tiende a repetirla ¿qué haces? la quieres llevar a tu mundo lo primero que quieres es llevársela a presentar a tu mamá a mí mi jefa un día me dijo a mí no me traigas a todas las viejas que conoces a mí no me traigas con la que te vas a casar luego me arrepentí con la que me casé se la llevé mi vieja mi jefa le dijo puras mentiras yo no sé qué te dijo este hijo de la chingada perdóname pero es mi hijo pero es un hijo de su pinche madre ahorita porque lo agarraste que esté yendo a grupo pero ese güey a cada rato le calle el hijo de su pinche madre además te dijeron vieja este güey es vanidoso ese güey no más vive para él lo ves bien arregladito porque todo se lo gasta en ropa el hijo de su pinche madre es peor que joto cuando mi vieja me la hace de la peda a mí no me hagas de la peda te sentenciaron no una novia no una novia que tuve se fue a vivir ocho días conmigo y a mi mamá la ponía que le lavara la ropa si soy mierda tú la llevas a que viva ahí que tu mamá le dé a cenar hijo de tu puta madre che perro y tu vieja rascándose el ombligo o las cesáreas la llevas a tu mundo la quieres llevar a tus fiestas bueno en tu caso al aniversario para que veas que fiestas haces para que veas que te dicen padrino te apendejaste y no te subiste a la hora que subieron los padrinos dice güey es que estoy contigo mi amor por eso no lo sé el amor a pendejo la metes a tu mundo la quieres llevar hasta el grupo la quieres llevar a tu trabajo a tu mundo el pedo es que cuando se va todo tu mundo te la recuerda pendejo para la otra ya no la metas a tu mundo métela al suyo se siente igual de culero pero ya ella te va a recordar más ya es que tú recuerdas con melancolía ella va a decir aquí también estuvo ese hijo de su puta como le dediqué una navidad al hijo de su puta madre cuando se la pude haber dedicado al otro hasta aquí si a partir del pavo bueno hay pendejos que si tienen hijos ya le quieren ir a presentar a su putilla a sus hijos para qué o sea para qué güey no se da caso para que la mamá de tus hijos se entere que no valiste verga la pinche idiota a todo mundo por eso los pinches inseguros agarramos el nombre del amor agarrándola de la mano juntos caminemos juntos pinches besos de dos horas y pinches calzones todos piesos hijos de tu pinche madre y no te da vergüenza que los lave tu mamá culerón poca madre o tu vieja pero yo nunca he entendido por qué las viejas están tan locas que le revisan los calzones al hombre yo no creo que un hombre le revise la tanga a la vieja o sí las viejas ya ves que dicen ay que te ves en qué chévere loco con qué crees que estás no eres con las guilas que acostumbrabas antes de conocerme pero cuando tiene duda de tu sospecha de tu infidelidad llega y te dicen bebé qué crees hoy te la voy a agarrar como paleta y la agarran así la agarran así para que la huelen si se tiene que mamar no mames una vez una vieja me dijo es que le olía condón dale gracias tú vas y coges esa pelo hija de tu pinche madre por eso luego luego traes esa madre llena de granos sale con que no vas al ginecólogo porque te da pelo y nomás te pones una pomada que te recomendó una comadre que te da vergüenza que te ve el ginecólogo ya se te olvidó que confundiste al mecánico con el ginecólogo hija de tu pinche madre ahí estábamos en el bar y llega un borracho un señor borracho como de 50 años que sentía marciano y el mesías y luego hasta cantó trae un fierrote y le dicen hacer un tubo le dicen métanlo a comer allá adentro porque estábamos nosotros platicando y nos quería interrumpir y dice alguien siéntalo con la morocola y le digo no porque esta va a pensar que es ginecólogo entonces una cosa es lo que es y otra cosa es lo que la perversidad de tu alma ve ahí güey si cuando andan enamorados hasta llegan no si la conociera una cinturita si ya tuvo tres hijos ¿cuál cinturita? no sé pinche loco eh tiene vientre plano pinche vientre parece calle de esta palata con respeto o sea no estoy ofendiendo a las damas sino no te vendas el chorizo total besale sus astrías y dile amo tu vientre porque le dio vida a niños eres una guerrera ¿no? pero como te chorices hay güeyes que hasta aseguran que tiene ojos verdes ya después de los años se enteran que eran chinguiñas o pupilentes de lo siento padre en serio soy las viejas no mames güey de repente vas al hotel se quitan los pupilentes la extensión y hay las pestañas y hay otras que se bañan y al otro y hoy las cejas como cuando andabas pedo güey no escucha Garibaldi al otro día amaneciste en el hotel y en un vaso de agua estaba su dentadura y todavía te dijo dame un beso bebé ya ves como se les hacen así a las mujeres que ya están grandes se les hacen los labios así arrugaditos no la pinche axila se les hace como como se llaman que venden los taqueros de los de huevo o si chito 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 ya trae su murciélago que las viejas nomas quieren adelgazar aquí si no es que estoy gorda no es que está barrigona no se enojen como estoy yendo a gimnasio ya tengo que prepararme para darle terapia a los gordos en enero todo lo que va de enero llevo una vez que voy que wey tú nomas piensas que vas y no ha sido nunca tienes tiempo piensas que las diarreas son dietas si más que la gente se ríe de los gordos hoy no mames adelgazar sabes que me dio diarrea ya estás provocando tu próxima diarrea quieres adelgazar en putiza métete en depresión que salgas quien sabe entonces compañeros es visible todos los chorizos que te vendes de los parámetros de la perversidad del alma todo lo que tu mente va exiguiendo de los vacíos existenciales son ridículos cuando ya sales de eso te das cuenta que son ridículos cuando no pues es tu vida o sea el mundo es uno y en tu mente traes otros chorizos pero es tu mundo mental y ese es tu mundo real aunque sea fantasioso es tu mundo real por eso tienes que sacar todo eso para tener empatía con el programa y poder convivir con los normales sin ser normal pero tener empatía ay pinche padre está loco tú no puedes convivir ni con güeyes que ni conoces con vecinos de tráfico peleas con el viene viene con todos y luego nos vienes a presumir que quieres nada falle que viene a toda madre con tu familia si nosotros con hora y media ya nos caes en la verga igual que en tu casa hijo de tu pinche madre compras la pantalla no ya les compré la pantalla pues la que no aflojas el control culero ya no más falta que al padrino le quieras traer de comer lo que tú quieres comer hijo de tu pinche madre y una vez para que te truenes bien y te resientas pinche perro para que veas que eres falso pero mándanos los vistes cuando yo voy a compartir y luego me sirven café les broma les digo así hubieras atendido a tu familia cabrón y hay güeyes yo he habido compartimentos donde me aviento tres cafeteros una vez me invitaron a tener en el horario del día y había un valedor que yo conocía el Tepito el hermano que andaba bien contento café té donas y acá no cabula a media junta que se me para así en el paseo y dice chingas a tu madre ya no te sirvo ni un café yo me dio miedo ahora te voy a hacer sin tu café vengas a tu madre ayer donde fui a compartir se me tronaron dos a media junta y se salieron un güey iba cogiendo y nomás le dije cojo feo y se fue y ya su canal me dice no es que ese güey me complejo le digo pero yo cojo feo no si porque es el pinche pedo que te dicen en el subconsciente aquí te decimos tres pendejos hasta que no demuestren lo contrario yo no soy pendejo pero yo cuando estoy en el barrio me pongo a gritar pasele pasele llévelo aquí es trepito aquí no es la lamela aquí no se viene a pasear mi padre ve una periquera empiezo a gritar y de repente ves a toda la banda y grito pendejo y voltean un chingo y dicen que no son pendejos al catch el otro día le estaba hablando cachetón cachetoncito me dice compa ya no te hace caso le digo es que hay que aprenderle a hablar como él ya cree como padrino que paso no te ha pasado a mi me pasa yo siento esa vergüenza de ridículo cuando ando con mi padrino y anda con su banda de repente oye dicen padrino y yo ay no era para mí por eso ya no volteo cuando dicen padrino pero esa madre ya la traes a barrigar en lo que crees que eres don chingón no nunca te ha pasado que vas en la calle y una vieja dice mi amor y tú pero se siente más culero cuando vas con tu vieja y en la calle hay un niño que dice papá ya después te acuerdas que tu niño no está grande ya tiene 20 años pero te quedaste atorado en los temores ¿sí o no? ¿alguien tiene experiencia? no hay un güey que dice no yo estoy resentido porque mi papá éramos de otra familia porque nos dejó abandonados ya no sabrás en un chingo de inventario de tu papá ahora dinos cuántos has abandonado tú ¿eh? ¿eh? ¿cuántos? no lo sé si cuando vivías con ellos daba 200 perros de gasto hijo de tu puta madre ¿cuánto has de dar perro? o sea si yo ya traería hasta una flotilla de taxis y unas grúas pinche miserable cerdo lampiño hijo de tu chingada madre eres de los que da 200 barros y te duelen como si fueran 2 mil y los cantas como si fueran 20 mil ¿ah? porque ya se te acabaron los mil barros que te di hace un mes ¿sí compas o no? compañeras o si te vas a encontrar un hombre bien desprendido no sé cómo ser nos da para lo básico y un poco más ¿cuánto te da? 500 diarios 2 mil al mes ¿y con eso vives? no pero yo también trabajo mándale ahora tu dinero pendeja eres tan pendeja que llega a tu vida a tu casa cuando lo metes a tu casa eres pendeja y ve los muebles que compró el otro güey aunque tú digas que tú los compraste y te dice hay que tirar todo y hay que empezar de nuevo y ahí vas a pendeja y tiras todo pensando que iba a comprar muebles no, no más hijo hay que empezar de nuevo sales de abajo che babosa ahora tienes que dormir en cartones como te sientes mamá o gallina duermes en caja de huevos por eso la importancia de apadernárselo y al principio te apadernas mucho del diario vivir porque es lo que crees que te trae y vuelto verga ya cuando empiezas a profundizar con el padrino y empiezas a ver una apatía de apadrenaje nos empezamos a ir a la historia más para abajo y ya que llegamos hasta abajo empezamos a meternos a la enfermedad o sea estos Oscar fueron las fijaciones fueron los putajos acontecimientos emocionales en tu vida y estas fueron las consecuencias ya llevamos un tiempo hablando de las consecuencias ahora vamos a ver cuál es el motor de tanto desmalo que traes y un día le decía mi padrino ¿por qué tanto desmalo? mi vida porque tienes una mente caótica caótica confundes el amor con la soledad yo cuando las primeras veces que escuchaba la terapia de mis padrinos dice chale pinche padre no se la jala claro hay un padrino hace muchos años que decía el pinche alcohólico cuando coge y se viene en lugar de aventar semen avienta resentimiento dije oye esa mamá y de repente a los años te ves ay le pinche perra lleno de coraje ya es que patituras son perras patituras son putas nunca te has cachado cuando te estás ya de repente al último pinche puta tu pinche expresión ¿por qué güey? estoy en terapia por favor no me censuren en las redes sociales en agua puta quiere decir mujer que no quiso conmigo si captase o no cuando esa fuera una dama que es de culo florido alegre y le dices quieres ser ahí y si te acepta como novio la andas presentado por todos lados hasta la llevas a los aniversarios a los compartimientos mi nombre ¿cómo te duele el fracaso que no has podido sacar de tu alma y le quieres demostrar al mundo que eres un fracasado pero con nuevos fríos y si se va de tu vida pinche puta no le gustó la buena vida o sea tu ego te hace creer que nada más cuando estás contigo no son putas estaba viviendo un curso de verano quiso intentarlo se aburrió pues se regresó y era pues ¿cómo crees que vende los boletos? o sea ya aunque te putes así como tú caíste con un boleto de rifa son 100 números por semana güey dándeme un café por favor y piensas que eres el del premio mayor pinche iluso te enamoras de las riferas de las cafeteras de las gelatineras y en el fondeo de las tamaleras ¿por qué eres tan iluso compa? entonces te metes al apadinaje a ver vamos a ver por qué tanto pinche desmadre en tu vida todos los alcohólicos malo que estamos en el cuarto paso manejamos la situación sexualmente no para ellos que por el descoyunte y la chingada y por eso siempre quiero estar cogiendo ya entendí lo que ustedes dicen yo le pongo el nombre del amor para coger de a gratis ¿cuál de a gratis si te ha costado más caro? o sea como repites terapia pendeja no creo que haya un alcohólico que coja de a gratis y si coge de a gratis entonces no es hombre hijo de su puta madre o sea que quiere azul celeste ¿no? si usted es de a gratis pues que te andas comiendo hijo de tu pinche madre no mames una pinche de balbada la verga loca dejas que quiera me tarde la azotea en la noche no no wey en términos reales wey entonces no es tanto el pinche pedo sexoso es el pedo de compañía ¿por qué no te gusta caminarle solo en la vida? es plural lo que estoy hablando acuérdense que el apadrenaje es personalizado porque ahorita muchos pueden decir no no si es mi caso y a la mejor no aguante que una vez estaba tratando yo terapia gruesa de ya no se arrastre hijo de su puta madre porque yo era mandilón y un güey al otro le dice no llegué a mi cantón le dije chingas a tu madre ya no me voy a arrastrar y va a ti era al revés contigo era ya bájale de huevos hijo de tu puta madre si eres bien pasado de verga en tu cantón pinche pachá quieres que te quiten hasta las chanclas y ni chanclas tienes hijo de tu pinche madre ¿eh? quieres que te pasen la bata de baño y nomás tienes toalla del hotel que te robaste los accidentes emocionales de la vida ¿no? en mi caso ya les dije que fue cuando me perdí a los cuatro años ¿no? los apegos cuando tus papás tienen que ir a trabajar güey te sientes desprotegido cuando los papás se divorcian güey cuando papá o mamá mueren güey el alcohólico cuando muere su jefa así tenga 40 años se siente huérfano ¿eh? y una vez le dije a un compa pendejillo se murió su mamá de su vieja y fuimos al panteón le dije ponte verga güey porque ahorita cuando estén bajando la caja güey en su locura güey va a gritar un chingo de cosas y ya me quedé sola huérfana no trae esa carne no, oye estoy preparado se puso grave el hijo de su pinche madre a ellos tuve que apadinar en el panteón ya no sabía si meterlo yo al hoyo o traérmelo es una necesidad afectiva en mi caso pues nazco sin afecto o sea no tengo yo estima propia no me sé dar afecto yo luego a los 4 años me pierdo me extravío en el mercado mi hermana me pierde yo siento el desahucio de que te traen protegido de que te traen agarrado no de que te traen pa allá cuando eres pequeño y eres protegido por un brazo en el momento que no lo sientes sientes ese puche callar se siente el desahucio no por eso yo voy a abrazón no porque sea amoroso sino porque necesito esa calidez de afecto de los demás hacia mí y cuando te das cuenta del tiempo ni te abrazaron tú eras el que abrazabas no sé si les ha pagado o no vas al hotel acabas de cuchiplanchar y la vieja se te pone en el pecho pero en tu caso al revés te le pones así desde ahí valiste verga cuando estás en el hotel después de atrancarla la verga así wey fijárame mi trompita de elefante pero desde el momento que están acostados y tú te inclinas en ella desde ahí ya chingaste a tu madre desde ahí ya valiste verga ya si te la llevas a vivir a tu vida le vas a decir ma yo no soy tu mamá no eres mi mami te dije madre mamá ma o sea tu mamá no esa pinche parte afectiva esa pinche parte que te dolió que tu mamá te destetó a destiempo porque tú querías que todos los 20 años se trajera con el reboso con la que te en la boca y te dijera caca de mi bebé caca de mi negrito quiere una jorda una motoneta para andar tirando vicio que quiere hijo de esa puta madre como tu mamá te destetó a precariedad a los 8 años de la teta pero de lo demás no te has cortado el cordón umbilical tienes el cordón umbilical sales corriendo a la vida queriéndote enamorar y de repente pum te regresas al vientre de tu madre de los que no nos has hablado de cada fracaso amoroso como llegas con tu mamá a tu mamá te decía te tocó una mala mujer porque ella cree que es bien buena ella cree que siempre fue fiel como decía la moroco como nadie la vio piensa que no hay pedo nadie la vio pues nomás la vio Dios que perra Dios y en esa madre de no jodicarte que canción crees que le he cantado yo a mi jefa todas las madrugadas de 9 de mayo para 10 de mayo la de José José madrecita del alma querida en el pecho yo llevo una flor no te importa el color que ya tengas porque al fin tú eres madre un amor en mi vida mi bien madrecita ¿no? ¿cómo decía? tu cariño mi bien madrecita ¿cómo vas? en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad como el tuyo jamás madre mía dame mi tuteta mami hay una parte afectiva a través de la crianza real de una mamá de la teta y del buen comportamiento que cuando vives situaciones de fractura romántica regresas al cobijo de mamá no en el pedo como el enfermo desde el pincha papacho en el extremo sino de sentir esa caricia en el alma para no poderte resentir con la mujer por eso llegas al cobijo de tu mamá ¿no? y tu mamá si es sana no te dice te salió mal a la mujer no hijo no tuvieron empatía papi tienen gustos diferentes ideales distintos nomás es un ejercicio de vida y una vez se lo dije a mi hija cuando fuimos a ver a su marido que estaba anexado en el reclusorio oriente mira mi hija a lo mejor en la vida vas a tener 30 matrimonios ay papi no digas es que pinche ecolico conoce una vieja y ya piensa que va a terminar con ella ya se imagina los 70 años con ella todos arrugaditos en la orilla del mar cuando el agua les llega de la ola a los tobillos y agarrándose de las manos mirando a los ojos y decir misión cumplida la misión se cumple desde el momento que ya te aceptó ya no se dio la relación desde el momento que se dio más si tuvieron hijos no papi es que no me quiso desde el momento que te aceptó te quiso tus actitudes no te ayudaron mucho porque la gente tiene una rara expresión del amor piensa que cuando conocen a alguien tiene que cambiar a como yo quiero para que me demuestre que me ama y si no cambia como yo quiero entonces no me ama es una pinche basura una vez estaba platicando con una valedora en Tepito pues era igual que yo me rentaba un puesto y allá en el barrio me decían padre sabían que era el grupo oye padre no puedo platicar ya tenía como tres niñas con un novio está más joven tiene buen trabajo es un buen tipo pero hay algo que no me gusta esto y luego dice él me prometió que está dispuesto a corregir esa parte de su vida para que yo me quede en su vida y eso me prometió matrimonio que chingón que amor no padre no un hombre que está dispuesto a cambiar por mí es basura es vano no sirve hasta me dio ganas de decirle vele a dar debilidades a mis compañeras en el momento de la abominación que quieres que un ser humano cambie hacia tu convicción en ese momento dejó de ser chingó a su madre cuando una mujer te ama te ama desde el principio porque amar es una decisión y ella ya decidió amarte ya te he dicho que tú llegas acá a todos los extractos sociales de Brandy Conquistador la mujer es la que escoge la mujer es la que dice este me gusta pa pendejo pa que me lleve al cine a la feria no me gusta amar no y ya ella hace su labor pa que tú caigas yo digo la famosa mirada que tienen las mujeres la 380 cuál es la 380 una que dice adelante guerrero sí porque el guerrero tiene miedo a ser rechazado por eso se avienta en lo que sabe que va a ser aceptado no cuando un hombre le gusta a una mujer le está bien cuando una mujer le interesa a un güey hace como que no lo ve por eso dicen las mujeres son bien babosos son bien obvios no es que el hombre se enamora de la vista y la mujer se enamora del audio es la diferencia o sea cada quien concibe el amor diferente no y esto es de centurias en el pasado no o crees que el Adán cayó en el fruto del árbol prohibido imagínate a la Eva sin baby dole pueradita bebé la Eva ya ves que la representan así como un culo de vieja pues todavía no había pambazos no había harina había pura fruta y verdura no necesitaban ni al gimnasio no había el licuado de la mañana no era bella natural entonces cuando una mujer se enamora se enamora desde el principio si no las damas no lo pueden decir yo a mi hija se me lo decía tú amas porque tú decidiste amar él no ha hecho cosas para que tú lo ames pero tienes que decidir de entender que fue tu decisión damitas del que te enamoraste ¿a poco no te enamoraste porque tú quisiste porque el amor es una decisión cuando una mujer te ama te ama desde el principio wey y hagas lo que hagas nunca se va a ir de tu vida nomás trata de no lastimarla mucho porque no se va a ir de tu vida hay weys que dicen no ya no está conmigo eso crees wey ya no duermes con ella pero sigue en tu vida luego con esa otra vieja se la quieres ir a presentar ella ella que tiene que ver no si la quieres llevar a las fiestas de tus hijos para que ella vaya y vea que ya tienes otra vieja che baboso sigue en tu vida el pasado no es pasado hasta que lo trasciendas si no lo trasciendes sigue siendo presente la literatura lo subraya como viejos espantajos atormentadores del ayer en Tisonoy y mañana estás separado y se viene diciembre estás pensando ojale me inviten a partir el pavo hasta yo lo pongo ojale el cumpleaños de los niños quieran que sea conmigo con mi mamá estoy dispuesto a invitarla con todo y su nuevo amor cuando una mujer te ama te ama desde el principio no más trata de no lastimarla tanto nunca se va a ir pero cuando una mujer no te ama hagas lo que hagas jamás vas a entrar en su corazón podrás entrar en su vida pero en su corazón no terapia de debilidades humanas de las viejitas de la calle a fuerzas mijo ni los zapatos que siente haberte metido en un triángulo amoroso no padre no ella me dijo que no tenía ya güey pero tú sabías que lo seguía amando no pero ella me dijo que ya no lo amaba no es cierto él fue el que ya no la amó y la mandó a la verga se analiza quién es la abandonada y en esta madre tienes que aprender a caminar y a tragarte trozos amargos de tu verdad y digerirlos con humildad y la humildad es la verdad tú quieres digerir todo con puras pinches mentiras primero cuando la conoces no lo que no fue mi año no es mi daño y que no sé qué su puta madre ya después que pasa la pasión un día estás cogiendo con resentimiento y de repente ves que cierra sus ojos si tienes miedo que te esté comparando y le empiezas a dar terapia de ayuda dime si el otro cogía mejor dime si la tenía más grandota no si si ya han oído eso en el primo de un amigo no nosotros no vivimos esas cosas dice el padrino cuando cierra los ojos se está acordando pero cuando los abre piensas que te va a dar la chida el padrino dice te está comparando porque fue el amor de su vida entiéndelo pendejo ya deja de mentir de falsas vivir de falsas de mentiras si tú aceptas que no fuiste su primer amor si le echas ganas tal vez vas a ser su segundo gran amor pinche ego quieres ser el primer hombre en la vida de una vieja sabes lo que es no sabes ni manejar el ego sabes cuál es el ego verga que seas el último de su historia donde ella diga toda mi familia y mis vecinos y mis amigos dicen que que me pasó que me diste tú sabes hace rato me decía no es mi cumpleaños felicidades tenía una resa amarrada y se desamarró dice digo es que no la amarraste con chorizo me dijo hay para el que entendió le dice donde quiere decir ella te dice cogí donas y tú pensaste que te dijo café y donas que quieres que te regale el día de tu cumple princesa unos tallones largos ya es unas flores grandes que te representan más amor te dijo unos tallones largos wey no precarios mi no entender si es normaloide pues la vas a enamorar si es enfermita como tú le vas a trancar la verga retear las veces así como brocheta para que no se pueda zafar tan fácil si pues es igual que tú concibe el amor igual que tú a través del sexo el hombre como concibe el amor con dinero y con sexo la mujer como concibe el amor con puras mentiras con puras promesas estás bien hermosa si tú sabes que no estás bien hermosa porque te ilusionas culera te escribe en la noche estás dormida no, todavía estoy despierto ¿qué crees mi amor? estaba viendo una película de Hollywood y te pareces bien harto a la protagonista si tú sabes que no te pareces para empezar hablas tipo chirimiqui si bebé ¿quién era? ay ya se me olvidó su nombre la de ay la de Mary Woman ¿cómo se llama? la de Rafa ¿eh? Julian Roberts ay bebé un poco así lo que no sabe ella que Julian Roberts es prostituta y que se ve que en la película con un viejito en la tina del baño y la llevo un hotel lujoso y sabes por qué me trajiste un hotel tan lujoso no te duele pagar dice es mío y ya de repente llegas a la estética hola ¿qué te vamos a hacer a la manita? quiero un cambio de imagen ¿cómo quieres que te lo hagamos? como William Julian Roberts y si te dejan el pelo así pero traes cuerpo de chachita la terapia que ha nacido en el bloque a través de mi hocico miéntele a todo miéntele a todo mundo pero no te mientas tú miéntele a todo mundo pero no te mientas tú no mames yo ya tengo trabajado mi pedo mi complejo yo crezo con el complejo de inferioridad luego pachangar cabala de chingar nazco y crezco feo luego de viejo todo con la pinche panza de gelatina mal cuajada bien trabajado y un día en algún tiempo fui comar puro calentagorda luego me volví de tético talla 5 talla 3 un día conocí una talla 0 con la 0 no te caben aquí ya que acabamos se me pone así en el pecho que bello eres bebé imagínate si yo no hubiera trabajado mi complejo lo hubiera hecho como cuando en la juventud una muchacha me dijo tus pestañas son normales o te las enchinas llegué a mi cantón en el espejo así me dijo tienes el sex appeal me quedé apendejado y para no verte pendejo no pregunté que quería decir llamé a mi cantón y le pregunté a mi hermana Florita para el descanse porque ellas tuvieron belleza y oye ¿quieres el sex appeal? dice la belleza oculta fíjate dijo la belleza oculta de mi casa muy oculta pero yo sentí un halago o sea me dio a entender estás feo pero me caes bien pinche porte del padrote del rancho la mayor parte los somos feos la mayor parte de novencitas que llegaste a tener fue a través de conectarlas y tu verbo rean ¿si o no? pero que un día en un centro comercial en el tianguis te topes una vieja que te aviente el 18 puta madre la vas conectando todo el tianguis una vez sirva con el cachetón hace como 40 años en el tianguis vendiendo pelotinas y así una vieja y así una vieja así vamos a hacer un pasillo un que me avienta la 380 el cachetón que pedo y ya le platiqué digo es que mi pedo yo es a través de pero esta ni nos conocemos me sentí bonito el alambre un día estaba yo en las redes sociales y me escribe un nombre y me empieza a decir yo voy medio afeminar la verdad me gustan los hombres yo dije pues es un enfermo que se va curando un cualquier pescocano Tlalcual de Tlalua de allá por el Yaqui de Pulqueluca Huisquiluca Huisquiluca Pulqueluca ahora que ya eres de Tecana ¿cuántas debes quedar a la revés por allá que te fuiste y llena me iba a buscar ganas ya me me olvidó que iba a decir 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 una del tíanguis del gay no del gay del gay ya se lo llaman del ganguis me curé aquí en el grupo ahora en la pandemia muchos me lloron lo que quieren compañeros ya tengo un este un admirador admirador y no lo bloqueé por decir se quería curar no ya de repente me decía ¿cuándo es su cumpleaños? no el 15 de enero no porque voy a juntar en mi marranito para que me des tu leche en mi boquita que acá y se ve que eras de los votos así siempre te dicen se ve que eras de tener chingón y les decía yo aunque sea un gay es halago y en un pinche devaluado como tú muchos se rieron y después salieron que la madrina los mandó a la tienda y conectaron un joto acá a la vuelta ya cachetón parecía niña parecía niña ya después estaba muy loco y lo seguí monitoreando para ver de dónde era está loco y después contacté con mi compa me dijo yo sé dónde es ya lo bloqueé pero un halago es un halago cierto o falso cierto o falso cierto o falso una vez conocí un compa que le gustaba la avena con popote pero sin la avena dice que yo todavía no estoy decidido porque también me gustan las mujeres vamos a ver a ver te gustan las mujeres o te gusta el trato de las mujeres o el halago o que el halago siempre es halago o crees que muchos quieren ser padenos en la doble porque te vas con la seducción del servicio que todos se van a decir gracias padenos y que las gallinas se te van a colgar del cuello no ah pues si supieras lo que es el servicio ni pedirías pinche baboso servicio de estar en constante guerra bueno hasta los que ayudas a dejarse de drogar y al tiempo se dicen tus amigos son los que atacan contra ti ya nada más se compran una camionetita verguera y se sienten que su padeno es pendejo además porque un pinche borracho le clavo le pide sugerencias ya se siente líder ah pinche pendejo los dos me dicen la monopoli el padeno fulano de tal estado me pidió las preguntas mándalo a la verga le pide el rasgo al hijo de su puta madre los me dicen y no podrá venir el compañero César el domingo a compartir estás borracho como si estuvieras aquí a media hora hijo de tu pinche ya viene tu aniversario pinche baboso abren su grupo y te mandan la manta del grupo que te hacemos molio hijo de tu pinche madre te vamos a felicitar porque estás salvando tu pellejo pinche idiota yo estaba poniendo un perro ya ni somos perros nos quedamos en gacelas en algún tiempo nos sentimos perros con cuerpo de chimpancé ¿ya le paro o todavía no? digo los que lo regañan digo que en el día vamos a la junta de la mañana y luego nos vamos los vagabundos a desayunar ya como a la uno un chingo de vagabundos inventan donde tienen que ir así tú ahorita vas a inventar que tus hijos ni tú y yo son güey todo lo que tienes que hacer para que te quieran ya hasta te convertiste en la nana fai en el chofer de tu vieja en su pendejo y no te quieren pero te acepta con eso de tu porfín servido ya ves que ni tu familia te aceptó huyeron de ti no que si tu familia te deje y te cambien de colonia pasa pero que se vayan al extranjero ya es avaricia casa tu madre entonces compañeros el desarrollo del programa me va a llevar a conocerme para llegar al convencimiento de una nueva vida no hice una vida que deseamos compartir nuestras historias no son de éxito contundente esto no es miel sobrejuelas pero las historias de nosotros son de cómo de la desgracia seguimos aspirando a la gracia estar en gracia de vivir agradecido un güey que reniega le llegan más cosas para que reniegue un güey que vive agradecido puta madre le llegan más cosas para agradecer aunque suene a mamada nosotros tienes un concepto bien pendejo todavía de Dios muchos piensan que Dios es humano y le piden cosas de humano tú quieres ser médico de médicos Dios no fue a la universidad no seas mamón para eso hizo médicos no mis hermanos valieron falta de alimentación ya estás alimentando a tus hijos eh hoy las mamás les dan llevan a tus hijos a la escuela y en el camino compran un yogur y unas donas hoy dice desayunar niño si llevaba su lunch luego les dan culé y por eso se quedan chimuelos a los cuatro no a los seis luego mudan ya tienen nueve años y todavía no les salen los colmillos pero tu perro viene abrigadito por tus perros ya hasta tiene sus vacunas ¿verdad? todas y tu hijo no tiene la pincha tu hijo tu hijo ni le hicieron el tamiz ni sabes que es eso pero ya viste que tu hijo tu perro tiene pedigrí de tercera generación su papá fue campeón ¿no? estos compañeros son cosas que suenan visibles pero son las que te hacen no poder apreciar y disfrutar la vida común y cotidiana el programa de alcohólicos es para que aprendas a disfrutar la vida común y cotidiana porque si no disfrutas la vida común y cotidiana es porque estás sufriendo por tus trastornos mentales de las fantasías del pasado y del futuro hay viejas que dicen es que se fue y siento que me voy a quedar sola pues siempre has estado sola para empezar los hijos que tienes ¿no? para empezar cuando estabas con él nunca estaba andaba con sus putillas ahora que regrese ya ves que eres rogaciana como te sientes santa con unas flores piensas que te alaban pendeja no más falta que te lleven una veladora ¿no? che virgen de Guadalupe ahora que te vuelvas a arrastrar digo que se reconcilien le vas a hacer una pregunta si no hubieras regresado conmigo ¿qué hubiera sido de tu vida? y te va a decir lo mismo no más que sin esconderme mira si no quieres crecer en el programa acepta tu situación de piltrafa para que cada que vaya a coger otro lado llegue y ahí estás tú doña cupita además que don Vicente tenía un chingo de dinero y este güey ni una lavadora te compró y eso que ya las dan en pagos eres pendeja soberbia te enojas y ya no quieres recibir nada acuérdate que lo único que te das dinero no es pendeja sentido común ay no es que me siento una vividora siempre ha sido así hija ya te vido las pinches rifas fantasmas ¿qué haces? que nomás vas a vender el boleto ¿sabes qué pendejo se engancha? que te dice que era patrón y ya después te enteras que el negocio es de su papá yo cuando conocí a mi vieja traía un BMW no más que en ese tiempo lo corré de bocho para pasarle la boca al fin pero cuando empezaba su tránsito no circuló un día que no circulaba fui al grupo de periférico de mi canal iba allá con su amiga la güera los pinches güeras me caen en la verga pinches amigas alcahuetas un día en el micro y le dice ay manita quien se casas contigo se va a raya quiero el espal dijo ya las dejé como a 20 metros del grupo ya le chiflé a mi canal y salió préstame tu bolche porque le traigo a mi vieja y se lo va a llevar a su casa no fíjate con quien amas pinches viejas se va a reculer así me dijo mi canal ya me fui y dije pinche envidioso y ya llegué con mi vieja y le dije es que tengo otro coche pero como mi canal tiene hijos se lo presto para que no ande pobrecito en el camión eres pinche preditoso te dan a lavar un coche y te tomas selfies güey para que las subas al pinche traes un paco de dinero de la mercancía que tienes que pagar y le tomas una foto y puras mamar pinche indio tlacuache hijo de tu puta madre te escopo y te sientes Ken eres más Barbie que Ken che Barbie polifonia dos compañeros el poder salir de la fantasía no es agradable a mi mi padrino yo me padrino mucho no por virtud sino porque en el pasado me fue muy mal ya les he platicado yo me padrino mucho porque el padrino es guía con tensión y respaldo espiritual y el padrino pues va más avanzado que tú tú estás como en el toreo frente al toreo y te da un chingo de miedo y el padrino está fuera del rojo y te dice pendejo también corriendo se gana pero tú cuando tienes que correr no corre si te has dado cuenta que el miedo te paraliza de ahí surge la terapia del barney haz las cosas hoy que puedes porque después las va a hacer Dios y no te va a gustar como las hace si ya te tenías que abrir a la verga desde cuando para que te lastiman más si ya sabías que era marrano para que lo vas a buscar al hotel digo si fuera un buen cabrón lo vas a buscar al trabajo no al hotel la iglesia pero todavía se ve que aguantas más lastimación que capacidad tienes dice mi padre de verdad que si de sufrimiento hijo de tu puta madre sigue haciéndole esta tuagonia que te masacren otros pasa pero que te rompas tu puta madre está de la verga mi padre no me mandó hasta desmentirme a las tribunas sabes que pinche vergüenza te va a pararte en la tribuna en un pleno y decides compañeros que creen se acuerdan que les dije no era así se acuerdan que les dije que yo era un jaguar rugiente no llego ni a gatito compañero se acuerdan que les dije que yo arre lulu en las noches duermo en posición fetal compañero se acuerdan que yo les dije que ni pizca de mierda cuando me casí mi vieja no estaba a mi lado me daba angustia si les ha pasado o no cuando todo está bajo tu jurisdicción tu parámetro sientes confianza seguridad pero cuando ya no está bajo tu jurisdicción mierda luego déjale escribir dos palomitas en visto y no te pela luego los que somos objetos piensas de embalde le compre su celular y le doy crédito y no me contesta la hija de su pinche a mi no me engaño hasta trae un celular donde le marcan los mensajes que chingue a su madre no te conteste en media hora que le empiezas a escribir desde el principio quedamos que las cuentas claras y chocolate espeso al buen entendedor pocas palabras si ya no quieres nada conmigo a la verga es a la verga a chingar a su madre para que tanta mamá le vas a mandar enter y de repente ves que dice escribiendo y te quedas así perdóname mi amor es que estaba ocupada estaba trabajando estaba lavando la ropa un borracho de ching hijo de su puto ¿cierto o falso? me contó el primo de un amigo ¿no? o sea porque sale de tu contexto de complacencia entonces cuando te das cuenta que tú no eres responsable nomás quieres comprar voluntades había caldo de verga y más caldo de verga cuando lo tienes que seguir haciendo pero ya sin comprar voluntades cuando ya tiene que nacer en una sinceridad definida no porque sea una obligación una obligación es un acto a huevo sino porque es un deber que al tiempo se convierte en un placer igual que el servicio el servicio es un deber los que ven como obligación ahí vienen prefieren andar con la putilla que ir a su junta y son líderes llegan tarde siempre a sus juntas y ahora más para ir a engañar a sus compañeros fui como el padrino y me apadrené ¿cuál güey? si nomás llegas a medias juntas y te vas como las putillas rápido no es que tengo que ir a hacer un entrego pues que entregas culo ¿qué hijo de tu pinche para llegar en la noche? o eres taxista ¿o qué? sal de tu fantasía yo cuando llegan oye güey ¿por qué no veniste? no, no, no o sea habla con sinceridad no lo vi tan importante para mí me valió verga considero mis cosas mundanas más importantes o sea empieza a meterte a la verdad ¿no? yo ahí estaba y me habló de mi coach me dice ¿qué vamos a ir al gimnasio? le digo te aviso porque estoy ocupado con mi padrino después le dije ¿qué crees? no voy a poder ir no que le dijera no, es que ¿qué crees? que la chama se me cruzó no es cierto no inventes tantas mamadas o sea tus amigos no quieren explicaciones y los que no te creen les vale verga las explicaciones ¿no? para pronto las cosas como son el otro día salí del grupo en la mañana y un güey me dice ¿cómo estás? digo mal no, si se te ve que ya fuiste al doctor digo estoy mal emocionalmente hijo de tu puta madre por andar de pinche mentiroso como tú en las tribunas tantos años hijo de su puta madre no me pude echar a correr a tiempo de doble y hoy tengo que hablar con mi verdad eso sabe a caldo de verga debería haber hecho como tanto culero correr como putilla atrás y con prisas pero me quedé hijo de su pinche madre tengo que hablar con mi neta o sea en los primeros años sientes que engañas a la gente más cuando a tu familia no la traes ni tus aniversarios hijo de tu puta madre pero ya cuando empiezas a convivir con la banda la banda ya te conoce ya no puedes mentir ya tienes que hablar al chile si ven como estás loco como con los que convives hijo de tu puta madre estás dividido ¿qué será con los de afuera? si no puedes hacer ya cuando no puedes fingir en doble A ya valiste verga porque es el lugar donde más se finge ya cuando lajes de a pedo aquí ya chingaste a tu madre ¿no? si pues aquí no nos agarramos a bastonazos pero ya cuando empiezas a agredirnos aquí ya valiste verga o corres o te quedas a hablar con tu verdad no nos vengas así con tu mamada que soñaste que bebías no dinos ¿por qué sueñas beber hijo de tu puta madre? ¿eh? yo me sueño en la hacienda pateándote tu culo ¿eh? pinche loco en el rúmeno vas en la conquista de lo que crees que tú eres el éxito y cuando lo tienes no te llena ¿eh? vas subiendo a la cúspide güey no queriendo ganarle a todos y cuando llegas a la cúspide volteas y no hay nadie porque todos viven en la tierra y tú vives en el cielo vas a quedar como el borrachito que fue hace rato no yo vengo del cielo ya cuando le invitamos a una comida dice ya me voy al cielo y que me saluda al Rafa Bueno no vívele aquí a la hora porque si no vas a terminar como mucho padrino hablando de extraterrestres ¿sabes? de la Mesopotamia de la pandemia no de la pandemia de ahorita no, pangea pendejo es como confundo las letras a ti te dijeron me caes muy bien y pensaste que te dijo te amo de por vida te la llevaste a un hotel con jacuzzi al final te dio un abrazo y te dijo me siento tan a gusto aquí y tú pensaste que te dijo ya no puedo vivir sin tus brazos si te dijiste pues vamos a casarnos todo por estar como pendejo las juntas con tu celular quítale celulares hijo de su puta madre para venderle un antianguis y los pendejos se contagia y luego el otro pendejo también agarra su celular si ya no está a gusto sáquese a chingar a toda su puta madre si no tiene fuerzas ahorita le mando dos compañeros para que lo saquen a chingar a su madre con todo y si ya al fin que cuando la rompes nomás te ríes como idiota y no la repones es que era de espiritual porque ese negro compañero ya como un día de vivir compañeros el día de hoy fui en la mañana a decir muchas mentiras me subí a grabar calcetín y eso me gusta el ideal de un alcohólico es terapiar si se ve terapiado y me metieron a cerrar faltaban como 20 minutos dije chingazo mal me acabo el tiempo si no me van a meter porque voy arriba llegó mi págino tarde dije ya no lo subieron no pude manipular como los demás manipulan y eso te frustra cuando no puedes manipular como te pones menos cuando no puedes manipular en el nombre del amor si ya le dije que el amo porque no me da las nalgas ayer le hicieron una tribuna tú les fui a reparar deja reparaciones que nadie te manda pero tú vas con tu amante o sea le fui a pedir perdón a tu amante y te pide una disculpa por un pequeño defecto que ya todos saben cuál fue si yo te disculpo porque todo lo caballeroso que has sido no puede opacar tu defecto mi respeto si eres un cabrón gracias si le quiero dar un abrazo me pone el brazo ¿qué pedo? si no yo te disculpo porque ya no quiero nada contigo yo no te veo en mi vida ¿qué crees que pensé? ¿para qué quiero tu perdón si ya no me vas a dar las nalgas? por eso está bien ¿nunca te pasó que fuiste a reparar los daños que te mandaron a la verga? por eso el octavo y noveno paso dice bien claro lo que importa es que usted barra del lado de su banqueta si el de frente no barre su pedo lo más ridículo es llegar a doble y quererle decir a toda tu comunidad a tu familia que eres alcohólico anónimo es lo peor que puedes hacer ¿por qué? porque toda la gente que te rodea te va a exigir más que a los normales y a eso vas al grupo ¿eh? sigue siendo gente no tú donde vayas siempre vas a ser genio y su altura genio y figura hasta la sepultura por eso los que realmente te conocen los que vieron tu fondo alcohólico son los que dan testimonio de tu sobriedad a mi mi jefita antes de morir como 10 días antes que la fui a ver dice nunca te vayas de con los alcohólicos hijo ellos te ayudaron a dejar de beber y desrogarte te hicieron nombre ya eres responsable dice nunca se te quitó lo perrucho pero ya no bebes porque mi jefa así me conocía ¿no? no que te diga que a ti que no no pues el día de hoy pues trato de corregir ciertos aspectos de mi vida ya te dije que los primeros años yo diario peleaba en la calle ya a la una de la tarde me dolía la cabeza hasta me fui a hacer un estudio de un encefalograma ¿no? me mandaron a desvelarme toda la noche sin tomar alcohol y nada ya no tomaba lo que más pudiera y en la mañana bailearme con salón jabón neutro ozoti sin poner tejer ya llegas y te ponen una red acá hay un chingo de chupones y te larañas y te dan un pinche libro gordote con un chingo de madres así y ya la doctora me dijo si no si no tienes nada ya se acuerda se bajaron una tarjeta de una agrupación y me dijo ahí te pueden ayudar y yo pensé no mames ahí me dicen padrino así como cuando te peleas con tu familia y llegas a la delegación hijo de tu puta madre y todavía les quieres pasar el mensaje pásatelo tú hijo de tu puta madre no hay nada más ridículo que no eres el patriarca del cantón y quieres poner a todos en orden tus hermanos tus hermanos son tus hermanos no son tus hijos hijo de toda tu puta madre pinche lengua viperina pinche perro maldito como vamos a confiar en un hijo de su puta madre que se poncha y luego lo empieza como pinche joto argüendero aventarle el historial de tu hermano a tu cuñada hijo de toda tu reputa pinche asquerosa madre mierda pinche perro a ver metame a la delegación hijo de su puta madre no me hagan putado porque esta me saco la verga y le doy unas cachetadas pinche perro la madurez emocional es entender el aquí y el ahora vas al trabajo y si eres empleado que eres pero si estás enfermo no pinche patrón nomás me pone a cagar las cosas y no las hace por eso es patrón porque te paga para que las hagas pendejo y en el trabajo quieres ser patrón te sientes tan dueño que te robas hasta las ollas del trabajo hijo de tu pinche madre tu papá te deja vivir en su casa y al rato ya quieres injuriar a tu mamá yo una vez le dije a mi jefa me dijeron que a mi papá le hubiera en Tepito con una vieja y me puse mal cuando mi jefa me dijo hace 16 años yo acepté a mi marido a ti te vale verga te deja tu papá vivir en su casa y ya te sientes el papá ya hasta quieres decirle a tus hermanos donde se acuesten donde no ya hasta sientes son visitas hijo de tu pinche madre quieren construir un cuarto en la azotea no aquí no es tu casa pero tú ya construiste pinche perro ya hasta te sientes dueño de los terrenos pinche perro y de las máquinas ya hasta te sientes dueño del culo de tu mamá por eso no la dejaste hacer vida perro no más te dicen mi vida y sientes que te dijeron mi todo estás anexado y viene la familia y te dicen ya te ves repuesto te ves cachetón chico y colorado y piensas que te dijeron ya vámonos nos haces falta llega tu padrino en la noche como te dijeron tu visita bien pa los mandé sobres pero que crees dice mi mamá que ya me necesita que ya tengo que salir echarle el ribete pinche eres huevón culero que mantiene tu papá tus tíos usted no es foto es mantenido hijo de su pinche madre loco descoyuntado dice hay quien el poder lo hace perder la razón porque siempre cuando te dan un poder en el trabajo en la casa o en la agrupación en lugar de ver las responsabilidades ves la jerarquía y con esto a cuantos puedo mandar como un alcohólico tienes que ver los deberes cual es tu deber para empezar cállate huey y predique con el ejemplo lo más ridículo es llegar a doble A y llegar con la familia que des las sermones de buen comportamiento te van a mandar a la verga si eres el patito fío de la casa sean el padre no se sirven en paz descansen nunca des un consejo cállate huey cuando vayas a tu casa a los años si llegas a practicar ellos te van a pedir una sugerencia pero a los años pasaron un chingo de años papá mi jefe me pidió una sugerencia hasta me sentí pendeja le di mi punto de vista nada más pero pasaron años cállese no sé si es lo que le pone dicen los chamacos ayer le puse una terapia de un chamaco a un chamaco de 40 años es que yo ya me quería independizar porque los alcohólicos me terapean que mi hijo de mamá chinchota pero un padrino me dijo que no que no me salga que yo convivo bien a toda madre con mi mamá si me lava mi ropa pero es mi mamá lo tengo que disfrutar ya saben ya saben que me subo y le digo a los abicados que yo tengo que son jóvenes cuando dicen que se quieren independizar le digo tú lo que quieres es un departamento para ir a hacer tus mamadas meterte un fotito una putita en las noches andar encuerado y chaquetearte el agusto hijo de su pinche madre y embarrar de semen todo el pantón te voy a enseñar como si independiza a un hombre como mañana va a llegar y le va a decir a tu mamá jefa desde hoy yo pago la mitad de la renta no pero no nos cobran renta es casa de mi papá por eso vas a pagar hijo de tu pinche madre porque tú nomás quieres mandato para no quieres responsabilidad pinche perro ya hasta pusiste a trabajar a tu mamá para ti que para ayudarla chingas viene a tu madre perro pinche huevos de agua eres de los güeyes que a tu mamá le das en 10 de mayo un regalo de lavadora para que te lave tu ropa y una plancha para que te planche bien tu ropa pinche cerdo independícese como hombre perro aquí no está en su pinche pueblo güey de pinches alcohólicos que engañan que no conocen el programa crees que ya como alcohólico hijo de su puta madre con responsabilidad no con pinches tibiezas ahora te vas a estar como cada putito yéndote a abrir tu grupito para que nadie te diga nada ah que ya se lo robaste a tu padrino el borracho perdón por eso lo extrañas porque te dan ganas de decirle por qué me embarcaste que no ves que tengo que poner 500 pesos de renta cada mes por eso te apropiaste del grupo de tu abuelita culero tampoco para la renta y hasta con el cantón te quieres quedar perro andas buscando como abrir un grupo en una calle que desconocida güey de preferencia que el terreno sea de un padrino para que te dé séptima los irresponsables nos hicimos responsables y a través de eso se ha crecido nuestra fraternidad la diferencia del maduro a madurez sabes por qué no quieres madurar porque cuando eres inmaduro todos solventan tu vida todos ya fuiste alcohólico güey coge locas coge putos y todavía tu papá te da tu mensada y toda tu mami te lava tu ropita y toda te hace desayunar tus hot cakes estaba Alejandra hace la noche ay mamá la leche está fría que eso la tiene que me ha calentado yo pasaba de media luz todas las noches le iba a la esquina y le hablaba por teléfono a mi jefita ¿qué pasó jefa? ya estoy en el grupo de ese rato ya me voy a dormir se te ofrece algo cuando el encargado nos decía como media luz están fraguando la fuga pues eran un chingo de cabrones hablaba en cuerpo a mi cantona a mi jefa hoy no voy a ir al puesto jefa porque tengo que estar en el servicio nada más así ya me quedaba no andaba con que a mí me vale verga y ya me voy no la verga como las putitas que se van en la mañana sin avisar luego cuando menos sientes ya están en su cuartito 22 en su pinche soledad su tristeza otra vez se lo decía un pinche corrugado que llega a las 8 8 y media acaba la junta de las 10 y se va espérate wey no le quiero dije Dios no veo bien si eres ese no no que se va también tiene cara de chungo y yo se los he dicho a los chavos que ya se van a salir de vivir con su mamá pero mi deber es decirte que sabe acá lo de verga mi joven porque para el no es pagar renta cada mes es cada mes entonces llama una rentita y la rentita están de 5 pesitos y que crees el gas se acaba cada 28 días cada mes y el papel con el que te acabas en tu casa que te limpias el culo así hasta que ya está reseco todo el papel lo venden y ya ves que te gusta hasta del charme y para empezarlo poner muebles sala comedor recámara pantalla cocina con todo y estufa microondas porque te vayan de pensar tienes que poner lo mínimo lo que tienes lavadora y secadora son aproximadamente 100 mil pesos y en las tiendas de paguitos no te van a dar todo échale ganitas y la vida de soltero sale más cara que la de casado por si no lo sabías ah y como ya no va a estar mamá chichotas vas a tener que mandar tu ló para la lavandería y vas a dar dos tres vueltas para que te la entreguen porque la señora no está y no le vas a poder hacer no le vas a poder un pancho como a tu mamá y pagando a la señora no le vas a decir ¿por qué no está mi ropa? te va a mandar a la verga te va a traer dos policías para que te pongan unos vergaces y no le vas a decir no la lavó bien te va a mandar a la verga si quieres y no camínenle y vas a llegar a las fondas a las tortas y están sirviéndote las pinches viejas amargadas insípidas que llegas y te sientas y te atienden hasta que quieren y todos llegan y te preguntan ¿va a comer? no vine a perder el tiempo pendeja vine a verte lo sexy que te ves pinche marrana dale un tabaco y otro café yo tengo un pendejo aquí me dice si quieres café le digo no pulque que buen y cuando te di gripe tosecita no va a estar tu mami para que te diga ahorita te hago un té mismo ahorita te froto tu pechito con vivo va a estar así en la noche sintiendo que nadie te ve no me alcanzo y luego y luego terminas güey luego terminas güey embarrándote en los ojos y después después de unos mesesitos después de unos mesesitos por ahí de las cuatro de la mañana te va a entrar la pinche tristeza y algo te dice que te pasa negrito extraño a mi mamá y te tienes que parar a servirte tu cereal y ya no sales con tu mamada que está muy frío que muy caliente ya ni lo calientas ya después llegas al grupo no a mi me gusta el cereal con leche fría no es cierto te acostumbraste en tu lugar porque te das cuenta que eres un pinche parásito que no sabes ni ponerle al microondas un minuto y te acostumbras a pedir comida rápida te pides una pizza y te sales el domingo a vagar a una plaza solo como perro porque en tu familia ya no te quieren por mierda por ojete y en la noche llegas y el único que te saluda es Javier a la torre buenas noches hechos y arriba del micro ves la pizza fría y siente caldo de bebé porque sabes que quedó pizza porque ya no tienes con quien convivir y el pedo no para llega el momento que ya te entró la depresión sin que te des cuenta y ya tienes más ropa sucia que limpia con tu mamá estaba así toda formadita dobladita y el sexto dos o tres muditas ahora dos o tres pinches bolsas de ropa sucia dado a la verga y donde estaba todo acá ya se convirtió en bazar de chácharas ahí ponen recuerditos de bodas que te robaste ya ves que era remamo pues como no teniendo a mamá chichotas hasta perfumadito hijo de tu pinche madre hoy tienes que agarrar el pinche de la bolsa negra una playera que no huela tanta humedad que se no se vea tan arrugada y le haces así si te afueras del anexo nomás la pones así le pones unos libros encima porque no sabes planchar ya te pones la playera ya le eches tantito perfumor llegas al micro y le dices el micro buenos días que tienen de buenos hijos te vas caminando en el micro más se quedan viendo todo esto y que los puedas robar hijo de su puta tuviese de existencia ¿no? ¿como? tocas el timbre el hijo de su puta más se pasa a media calle ¿no? y tienes que ir a las fondas para sentir algo calientito en tu pancita calor de hogar y tienes que ir al supercito a comprarte un cafecito capuchino y caminar las calles como perro pero con tu café con deslactosado hay la promoción de dos zonas pero una la tienes que tirar porque ya no tienes a quien darle la otra porque todas las promociones son para convivir dos por uno para que convida pero imagínate tú vas ir el miércoles al cine al dos por uno tú crees que toda tu soledad es compañía hijo de su puta madre ahorita hasta que no chilles hijo de tu puta ganme un cigarro por favor cuando se acaba el gas tienes que venir con la agua fría no cuando se acaba el gas en la noche ahorita en frío ya no puedes calentar la leche porque el microondas era imaginario si había pero en la casa de tu mamá ese no lo pudiste sacar y te tienes que bañar mejor me baño mañana en la mañana que no haga tanto frío y mañana en la mañana hace más frío vale me hubiera bañado ayer no hay gas no comiste y llevabas medio kilo de huevo para toda la semana y no hay gas te acuerdas de las artesanías de tu mami quitas la parrilla metes la lata de sardina o de atún para echarle alcohol y se caliente pero como ya no estás en casa de mami que crees bebé no hay alcohol las cosas básicas que no apreciaste pinche perro ladino hijo de su puta madre el cobijo de un cantón el poder llegar y que alguien te diga buenas noches tener una pareja aunque sea para pelear aunque te suene mamá porque eso se llama compañía tú piensas que la compañía siempre es ¡ah! que lo veas amores decirnos cuánto nos amamos las 24 horas del día las estampitas de antaño ¿cuál más güey? a ver tú también les perras a que talla ¿eh? a ver cuál más pinches perros no güey cuando sales del grupo y ya no pudiste talonear el último cigarro ¡jajajajaja! la máquina se va ya es tarde y te agarro un taxi no güey si no mañana no tengo para comer ¿no? y llegas a la Zaragoza y ya no hay micros y te vas a caminar pero te metes a camellón para que no te roben no traes nada pero tienes bien lo que te roben ¿no? ¿cómo caminamos? como cuando eras piedroso güey ¿sí? por eso aprecia güey lo que tienes pinche baboso no dejes que tu soberbia te gane soberbia ¿sabes qué quiere decir? sentirte sobre los demás ve cómo estás tan caótico tan para que no juega tan feo tan estúpido que a tu papá lo viste chiquito pendejo y orejón no era raro que a tu padrino vivieras lo mismo güey ¿eh? tu padrino condive contigo y se muestra humano güey para que tengas la confianza de hablar no para que lo veas chiquito pendejo y orejón güey nada el padrino de qué me puede hablar va caminando arriba de ti hijo de tu puta madre ¿eh? tú todavía a cualquier pinche Magdalena le pones el nombre de amor güey para empezar tengo dos viejas y tú no más tienes ni una tengo tres pares de tenis y tú no más tienes unos ¿eh? tengo sandalias para irme al gimnasio en mi petaca en mi casa y aquí tú ¿eh? ¿sabes el señor? tengo toallas de esas grandotas son caras güey tú tienes la última del Hotel Olimpio Olimpo ¿qué? Olimpo es que ahí en el barrio en las vecindades había toallas del Hotel Olimpo Olimpo está ya en 101 el Victoria en el Victoria no hay toallas me acordé que en una de cada me platicó con las sábanas con las sábanas vamos a ir con las sábanas su aijado dijo ah si lo escuchamos juntos no esta se llevó el aijado no mira viejito todas esas cosas no esperes apreciar mira ridículamente el alcohólico quiere apreciar lo que ya no tiene güey lo apreciable es cuando se tiene güey no y voy a terminar con una frase melancólica lo más hermoso de la vida no lo cobra ni en el recibo del predial ni del agua aunque te suene melancólico despierta y dale buenos días a la vida a Dios gracias por un día más o menos por un día este próximo sábado yo cumplo un año más o un año menos como me quiere decir hay un güey me dice no te pesa tu edad no güey pues no mames yo desde los 20 ya había valido verga a los 18 a los 18 me pusieron una verguisa y me tiraron al canal como muerto a los 21 me dieron una pinche balacera nomás me pegaron uno aquí y siempre siempre les digo cerca de la verguera en el tobillo no aquí estamos entre amigos es aquí en la ingles tengo un balazo ¿no? tengo un chingo de zapatizas en la cabeza yo sé lo que es que te pateen hasta que pierdas la noción hasta que te convulse yo sé lo que es que las jefecitas de la calle antes eran así hoy no sé como sean a mí las jefecitas me salvaron de un chingo de pedos una vez iba yo con una bicicleta a conectar un güey me dijo que no va a robar es la bicicleta de mi trabajo cuando era en la city que me ponen una zapatiza y un caño una vez pasé con el cachetón y aquí abajo una vez me habían matado pero no me morí una vergüenza es que con la bicicleta en medio no me podía parar como entre ocho güey abaratándome y de repente las jefitas yo las bendiga lo van a matar pichas abusivos y se meten a la rebambaramba güey y a la hora que está la trifulca párate hijo de su puta güey me quería cobrar la bicicleta y como eres pendejo se la quieres comprar pagar en lugar de cobrarle las lesiones hace años yo me le doy verga es que un gris que me va a pesar mi edad me duele pero se los voy a decir el sábado compro 52 años bien vividos hijo de su puta madre y he vivido de todo y no ando de pinche puto gimiendo de todo por la gracia de dios y la ayuda de todos ustedes 10 años en solidaridad disfrute a mi jefita de poca madre compañeros de poca madre de poca madre sin vivir con ella de poca madre sabes lo que es organizar el cumpleaños güey y llegar con los pinches mariachis ahora el hijo de su puta madre y yo atrás de los mariachis en el primer trompetazo me troné y me puse a llorar hijo de su puta madre y me paro atrás de mi jefita y mi primo poncho en paz descansaba enfrente y se abraza le está llorando y le abrazo hijo de su puta madre ya cuando llegan mis hermanos y les va a dar de comer güey digo te gustan tus mariachis jefa sí hijo pero no me lo merezco y sentí un putazo en el alma como es posible todos tus hermanos se encauzan más a tu jefe güey que a tu jefa o sea parcial es alcohólico y sabe como y me la empecé a llevar para allá y para acá y su puta madre me la llevé a Acapulco tengo una escena bien hermosa estoy así en la alberca en un cantón que renté y está así un balconcito así y está mi jefita en una silla y mi suegra porque fueron bien amigas al tiempo ah pincena chingona el más triste recuerdo de Acapulco aunque tengo tranquila la conciencia sé que pude haber hecho más por ti pero ese día exigencia del ego yo hice todo lo que quise con mi jefa nomás me quedé con algo me quedé con las ganas de llevarla a una cena romana a la hostelia del bohemio con unos candelabos y escuchando ella y yo solos y los pinches metiches de mis hermanos de mi vieja nadie con eso me quedé nomás con ganas pero desde que llegué a doblear todos los nueve de mayo le llevé serenata con los alabanceros de mi grupo le encantaba que le experimentara sus alabanzas el último 10 de mayo le dije en la noche vengo jefa si ya no ¿por qué? si ya me siento mal y me voy a dar tres veces después de mi jefa murió un 20 de mayo compañeros todo lo que quise con mi jefe igual yo sé algo con mi jefe yo no lo hago por culpa ni por agradecimiento que lo haya hecho en mi vida sino porque ustedes me enseñaron que es una manera de vivir hacerlo voy me pongo chido digo acuérdate que nomás vengo de visita de doctor si ya sé que nomás vienes por tu hermana a los tabacos ¿qué se te ofrece? práctico ¿para qué me quedo a platicar cuatro horas contigo y no te traigo ni madres? ¿qué se te ofrece? ¿no? el otro día fue conmigo el cachetoncito y ya lo ayudamos para que se parara ya le adaptaron un baño en una silla ¿no? el cacheton me paro mi cabrera no, levántalo tú y la gente está idiota yo lo levanto y me caigo con él ahorita ando mal me agacho siento que se me cae la cabeza de repente me salen los judíos fue con un doctor lo llevó mi hermana nomás que dicen que ese doctor es bien chino nomás lo puso mal mandé a mi chavo fueron ¿por qué mandas a tu chavo? porque él sí lo aguanta y le enseñé a través de los hechos cómo tratar a la gente yo atendí a mi mamá a mi suegra y a mi carnal o sea no hablo del peso del culo es como el servicio güey me hace un mal ya lo llevaron un doctor y lo mal lo puso mal me habla mi chavo que tiene cáncer ¿cómo está mi jefe? dice no ahora si no la libra de esta y ya fui le di terapia muchos me regañan no ustedes de de leña fuerte de antaño ustedes como los de ahorita los de ahorita valemos verga con cualquier catarro no ustedes de los de antaño usted vivió desde la gripe española dentro de la verga se ha vivido pinches crisis de toda la vida en banda de mamón y mira jefe en plena pandemia te llevamos a la cardiología te cambiaron el pinche marcapasos luego te llevamos allá este algea por eso y eso nos aventamos más de un mes afuera de toda la banda si Dios todavía no quiere que te mueras también esta madre es mental tú decides si le das vida a ver vamos a jugar un juego a ver si le crees más al doctor a mí porque me vas a ver pendejo el doctor te dijo que tienes cáncer yo te digo en nombre de mi Dios que no tienes cáncer ya mi jefe ya mi jefe cuando estamos a solas me dice es mi oración ya la oración a mi manera mi jefe cree mucho en eso aunque no lo veas que hable de eso ya después no que hay que llevarlo llévenlo le dije a mi a mi chavo y fue cachetoncito también con mi carnala llame a mi carnala que crees negrito que no tiene cáncer mi jefe no le dije te dije le dije gracias señor porque lo mío nomás son palabras pero los tuyos son hechos y ahora que pasó no pues que nada más con la vida esta con una fincha de tratamiento se lo estábamos dando se lo estábamos dando se lo estábamos dando ¿qué tal ha pasado amigo que te traigo un tamal? no dice que no puedo comer no le decimos a nadie no te lo traigo ya fui le lleve un tamal le lleve como 10 pero nomás se va a comer le dije mañana vengo con los alcohólicos a dar terapia de ayuda y una rosca y no pude se me fue la onda porque soy comerciante y me habla mi vieja estoy acá con tu jefe ya le traje lo que me dijiste los censures y los suelos dice que le prometiste un arroz que no se la trajiste era el 6 o 7 venía saliendo del gym con el chavo y le dije ¿qué crees? le prometí una rosca a mi jefe vamos a ver si encontramos y me acordé no fue la puna putilla porque haces hasta lo imposible pinche perro ahorita va a ver acá me dice Charlie no hay una así 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 asado de la disposición llegamos a la panadería que ese es pan de reprostería le digo tiene roscas dice la muchacha esa primero me vio y se enamoró de mí sí wey para un rojo un descocido no me decía pues que estaba muy buena dice no ya se acabaron dice nomás tengo esta chiquita la tenía así y yo así la tenía de chiquita ya la vi tanto tanto y lo primero que quise resgundar nomás si ya es de las últimas así es chiquita ya llegué con el clima a ver la jefe estaba dormindo hacia tu rosca quieres que te den de una vez yo me dije lo aparto para chingarme otro cacho me sale otro niño ya ves que la gente está mal informada me salió un niño voy a poner los tamales ni los pones niño es bendición la rosca por eso se llama rosca de reyes es el símbolo cuando José y María se andaban ocultando pidiendo posadas escondiendo al niño entonces el hecho que lo encuentren los reyes es una bendición yo tengo como costumbre que me sale y me persiona me salió un tres que me los meto aquí dije ah no en la del dinero que lo hubieras metido en el corazón hijo de tu quien ya le dejé su rosca ya le bajó mi canal hija ahí está la rosca para que comides con mi jefe así chido ya mi vieja va y le da frutitas y le da de comer mi jefe es mi jefe es igual que yo le gusta que lo atiendan ¿no? la otra vez me dice mi vieja no este ya ve a tu papá porque tu hermana publicó que ya siente bien mal que ya entró en delirios dice mi hermano le digo le ha de haber pedido para la renta por eso dice que fue un delirio mi hermana ya ves como mi papá siempre le ha gustado las mojercitas hay que tener una enfermedad ya me dieron las ganas decirle ya cállate ya no digas tantas pendejadas como manchas el nombre de mi papá pinche pendeja si fue alguien inquebrantable esa es la realidad no porque sea mi padre nadie le supo nada no fue tan pendejo como tú como yo de los de la vieja guardia no mamadas de los que comían callado tú y todo lo que te comes hasta un platillo lo quieres subir al facebook che pendejo un café que dice tu nombre para que vean que estuve en el estar chun de chundos dice mi vieja no me la ve ella siente muy mal ya no puede ni comer le tienen que dar en la boca ¿qué no conoces a mi papá? es igual que yo ya llegamos ¿qué tal? ya le dice mi vieja ¿qué es una manzanita? y mi cuñado que se la parte a la mitad le digo no ¿qué no conoces a mi jefe partes en el encachito y se la dejan en la boquita a mi hijo ¿qué tal? ¿qué tal? no es que este brazo ya no lo puedo mover el sofá cama lo tienes pegado que te lo hagan cama no 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 es que yo creo que traigo una de acá yo te traigo todo lo que quieras pero nomás que te hablan esa madre ya le abrió esa madre el tercer día no mira ya hasta lo puedo mover y decir cámaras chiquiada güey no tenga su manzanita el otro día mi vieja es que tu papá mandó a pedir unos duraznos especiales y no los encontramos con el tianguis me acordé no fuera para tus mamadas pinche perro porque hasta la madrugada vas como saqueador rapaz ya le conseguimos los duraznos sobrio chiqueado mi jefe mi jefe toda la vida ha sido así más que la gente no lo conoce es igual que yo mi jefe es igual que yo ay suébame aquí ahora suébame acá ahora pásame esto igual que el pinche van y cuando llegue póngame la cobija acérqueme una silla para su igual igual yo soy igual que la dacha pongo mi cara de pendejo para que me de no y hasta donde llegue el viejo no pero yo lo he disfrutado gracias a dios y a la ayuda de ustedes porque ustedes a través de las pinches psicoterapiadas que me han metido durante años que yo muchas veces me fui resentido tuve que entender te quieren ayudar ellos están hablando del buen vivir nada más que tú quieres que te hablen con florecitas un pinche espíritu único que esté infernal tienen que hablar con voz de trueno para meter al infierno y rescatarte hijo de tu puta madre aprecia la ayuda de tus padrinos porque nadie se quedó a que salieras ni tu familia se quedó a ayudarte así que aprecia pinche perro ladino hijo de su pinche madre cuando le estén dando terapia hijo de su pinche madre nomás piensen en lugar de resentirse me quieren ayudar no entiendo pero sé que dicen la verdad y fue lo que me funcionó y gracias a eso yo pude tratar a mi suegra en los últimos años de poca madre después de que no nos caíamos y que yo me iba a quejar al grupo no es que ya no aguanto a mi suegra pero no les decía que vivía en su casa pero que quede claro es que mi vieja dejó una hija única animó que la dejáramos sola y atendía a mi suegra y le contraté quien la cuidara y quien le hiciera lo que hacer y quien le hiciera de comer y tuve que hablar con mi mujer y mis hijos es un ser humano y tenemos que respetar si a un pinche perrito lo atienden y le limpian la caca un pinche ser humano no lo quieren hacer es que no voy a ver a mi familia estamos en pandemia pues ya llevas 40 años en pandemia que hijo ya se intoleraron los de atrás les dio una almohana se cagaron o que pedo sientes eso apenas va empezando es igual que en la pulcata aferrados hasta la muerte tienen frío prendan el fogón de allá atrás no por algo lo compré en el sam's no mames los que no me conocen antes acaban las juntas a las 3 de la mañana pero allá llegó la generación cristal tienen que ir a ver a sus niños déjalos dormir hijo de tu pinche madre déjalos en paz déjalos que disfruten a su verdadero papá entonces el sábado voy a hacer una comida me van a hacer no sé ya saben que a mi me salen mamadas de que ay padrino le hicimos una fiesta sorpresa sorpresa a tu puta madre a mi no me sabe estoy muy agradecido me traes un orquesto una banda hijo de tu pinche perra madre pinche perro asmo si quieres y si no chingas a tu madre habrá quien lo haga ay me están grabando no grabes así nos llevamos ya le hice una patada en las nalgas no tiene nalgas entonces el sábado 2, 3 de la tarde una comidona compañeros que el buen Carlos nos va a traer y vamos a comer lo que él quiera pero pues a la gorra ni quien le corra Dios te dé más carrito aunque sea de mala gana y no sabe como le va a ir después de los visteces y que se lo regreso eso es terapia ya no te trajo tanto ya no voy a pagar ni mensualidad el gym todo chingón compañeros el sábado los que gusten acompañarnos aquí en este recinto vamos a convivir también mi amigo Aarón hoy cumplió su cumpleaños y me dijo días antes quiero festejarme contigo me da chance mi moca le dice ay da también te hay un chingo de ahijadas entonces ahí los espero compañeros si su puta les da permiso su puta enfermedad y en febrero me festejo mi aniversario ay pinche padrino en enero así cumplo que quieres que haga que uno me festeje en enero y otro en diciembre es lo mismo están pegados pendejo no más que te guste engañarte ya déjate ya va siendo ¿no? o sea yo los espero el sábado compañeros ¿no este? a todas las transmisiones hoy nuestro señor presidente don Manuel Andrés Manuel López Obrador le dio COVID y dio un mensaje que decía yo estaba entre dormido pero me puse verga y dijo a toda la ciudadanía que vamos a seguir entrándole a la chamba ¿no? dice yo le pare y se agarra un poder superior así dijo y de las ganas y el deseo de vivir o sea aferrense a la vida no manches te parece padrino de doble A pero se la compré mismo que yo empiece como tú hablas de todos los presidentes de todos has hablado y nunca has votado un pinche credencial tienes un año que te lo estás yendo a sacar ¿no? entonces ahí nos vemos el sábado Dios bendiga a toda la banda de las redes sociales manténganse en oración compañeros ¿no? vamos a a salir adelante primeramente y mediante Dios Dios los bendiga a 24 horas